Claro que sí, por supuesto que sí, más vale que sí, comienza tu programa favorito, predilecto y preferido, ese programa se intitula, ya fue, claro, y le mete de 10 a 13, desde el desayuno hasta el almuerzo, de 10 y piquito, de 10 y 12, 10 y 10, arrancará entre tanda, tema, apertura, etc., 10 y piquito y 10, hasta más o menos las 13, y a veces nos vamos al carajo si es viernes y media, ponele, porque está Galita, y somos todos fans de Galita, y está al servicio, la radio, de esta maravillosa columnista que tenemos los viernes, esta semana no tenemos viernes, sí, es lo malo de esta semana, pero lo bueno es que viene un feriado, el cual va a ser militado en este programa de una manera, no pasarán, si lo tocan al feriado, qué quilombo se va a armar, si lo tocan al feriado, qué quilombo se va a armar, y si la tocan a ella ni te digo, si la tocan a ella ni te digo, porque es mi co-keeper, con ella espalda con espalda, contra todas las rutinas de ustedes, manga de giles, claro, es ella, es Tuti, venganse Tuti, buen día, perdón amiga, te interrumpí el beboteo virtual, me interrumpiste el beboteo virtual, fue sin querer, fue sin querer, tendría que haber estirado un poquitito más, querés terminar de bebotear, no, y ya está, ya la cagaste, ah, la puta que me parió, fue sin querer, cuando ya la querés y después la querés arreglar, viste que es difícil, ¿no? Sí, como volver, más cuando quedaste infraganti como recién, ¿entendés? Cuando yo te saludo, vos tenías el celo en la jeta, y, viste, no es que tenías las intenciones de ponerte el celo en la jeta. Después ustedes dos se quejan de que a mí me gusta mostrar los hilos, pero la verdad, dos pelotudos. No, fui yo, fui yo, sí, 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 en este caso fui yo, amiga, en este caso, síganme queriendo, igual no me dejen de querer, no me dejen de querer, haré lo posible. No, 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 Lucía también me puede ver con el celular en la... Lucía puede avisar, no estaba viendo, dice Lucía, no estaba viendo, la directora de cámara no estaba viendo. No estaba viendo, sean buenos conmigo, tiene que desayunar la directora de cámara, loco. No, me parece más que perfecto tener que desayunar. Dirige cámara, sonido, dirige la producción del programa, coordina en la radio todo, todo lo coordinable, la verdad, la verdad. ¿Qué estás desayunando? ¿Qué es ese polvito? No, no es polvito. Con razón distante energía. Granola. Ah, boludo. Polvito, dice el otro. Dije, sacó una bolsa, un polvito. Granola, granola. Ah, menos mal. Bien, igual, igual. Sube, levanta. Sí, aguanta la granola. Va para arriba. Va, va para arriba. Yo soy para una cuchara de granola. Una cuchara, qué triste, una cuchara de granola. Nada más feo que comerte una cuchara de granola si no me hagan. ¿Vos me trajiste una medialuna con dulce de leche? No, te fallé. Ah, bueno. Hoy te fallé. ¿Hay granola? ¿Sale granola? ¿Qué querés que haga? Yo estoy quedando como un forro en la apertura, ya van cinco, van dos minutos el programa. La primera, tres. Tres, sí, es lo peor. ¿Alguien quiere granola en cucharada? Hay sonido de bolsa, esto es muy corrupto. La gente que solo está escuchando está pensando, ¿qué están haciendo estos flacos, locos? Mirá, se pasan una bolsa al aire, chicos, ya es demasiado, ¿eh? Ya está, ya puedo arrancar el día. Ya levantaste, ¿eh? Ya levantaste, ¿eh? Listo. Un tirito de granola y le metemos, ¿no? Como nuevo. Le metemos. En fin, arranca este programa, amiga. Un programa que hoy tendrá nada más y nada menos que a Almendrula Navillat con una pregunta que tiene... Yo no puedo seguir así. No, no se puede seguir así. Este es mi límite. Sí, el mío también, se lo vamos a plantear hoy. Este es mi límite. Se lo vamos a plantear hoy. ¿Qué intención es que tiene esta niña de hacernos pensar sobre cosas profundas martes de por medio? Sí, la verdad. Porque después te viene con una columna honda, salieron nuevas Stranger Things para que nos distraigamos. Y después viene con una. ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro, mi reina. ¿Qué es lo que te da la libertad en la vida? Ese tipo de preguntas nos trae. No, claro, no es por ahí. No es por ahí. Nosotros no somos ni libres, ni nada que se le parezca. Como era, la deseamos libres, lo demás no importa. No importa nada, sí. Váyanse a lavar el oro. Ese fue San Martín, un atrevido ese San Martín. Carolo, además. Un carolo. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Quién te comiste? A vos no te importa nada. Claro, como los demás no importan nada aquí. Está loco, está loco. Así era, conformista San Martín. Me encanta. Simplemente liberó un par de países. Me encanta nuestra... ¿Podría haber liberado todo? Sí, pero era un conformista. Era un conformista. Había que decirlo, perdón, ¿eh? Por eso el Che Guevara, hasta la libertad... Ah, no, hasta la victoria. Por eso el Che Guevara decía, la libertad avanza. Claro. Proceda, decía. No era hasta la libertad simple, era hasta la victoria. Hasta la victoria siempre, a mí. Pero bueno, podría haber sido. Sí, total. Me divierte un poco la diferencia de abrigo que manejamos. Yo tengo tres remeras y este buzo. Sí. Y vos tenés una camisa manga corta. ¿Qué pasó? Me saqué todo hoy porque hoy sí tenía calor. Puse la calefacción para que vos estés muy bien porque pienso mucho en ti y en tu bienestar. Yo ya me vengo linda abrigada. Sí, es verdad, amiga. Vos ya te luqueás. Yo ya no me puedo poner en bolas, desabrigar, abrigar, desabrigar, desabrigar, abrigar. No, ya en invierno es poco práctico. Hace mal. Además, después así se enferman ustedes. Sí, claro. Haciendo eso, abrigándose, desabrigándose, abrigándose, 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 desabrigándose. Así me enfermé. Y así se enfermó. ¿Hace cuánto tiempo estás con angina? Uf, hace como dos semanas. Más ya de dos semanas. Y claro, si con cuatro grados estás en camisita. Hoy me siento un poco mejor igual. Se me inflamaron otras partes del cuerpo, amiga, pero por otras circunstancias. ¿Se puede contar? Sí, se ve. ¿Las pelotas? Mi oído, mirá. ¿Qué te pasó? Y bueno, yo tengo unos temas que tengo que ir al dermatólogo. Estoy yendo a la dermatólogo bastante seguido porque tengo unos, no quiero alarmar a nadie, pero tengo unos bultos en determinadas partes del cuerpo, chiquis. ¿Hashtag miedos? No, mentira, no pasa nada. Ya fui a la dermatóloga, lo hice. ¿Te imaginas el chabón contado así como si nada? Ay, pero me dio impresión. No, simplemente me estoy muriendo. Dale, pelotudo. No, no, para nada, es una pelotudez. Tarado de mierda. Tengo que hacer tratamientos. Se me inflan, chiquis, se me inflan. ¿Puedes responder en serio una vez? No, no lo voy a hacer, amiga, no voy a hablar en serio, voy a decir en fin de largo. Dale, ¿qué tenés, ese bicho en la oreja? Tengo un bicho en la oreja, tengo un bicho en la oreja. Bueno, andalártelo. Un critter. Tengo un par de cositas en la salud, chiquis. ¿No estarían las mejores condiciones de salud? No, no las estaría. O sea, si a vos te vendan, si vos vas a comprar un patorre y te lo entregan así, se lo das devuelta. Con devolución. Sí, vino fallado, boludo. Dame unos impultos. Sacando la garantía. Claro, ¿cuánto? Me cubre la garantía, ¿no? Mínimo. Espero que sí. Pobre Laurita. Pobre Laurita, si le viene fallado. Pero bueno, ya compró ella. De Fabio. Te compró. Si no te diste cuenta antes, mi reina. Lo lamento, chiquis. Mucho sorbido. Lo lamento. En fin, empezaba a caer gente al baile. Nuestro amado Oscar desde España. Buenas, buenas. Buenos días, mi amore. Buenos días, Perry. Igual que la chipi que también decía buenas, buenas. Ojo, porque hoy hay información españolística. Y no tiene nada que ver con el club de pajas que les traje ayer de Madrid. ¿Y con Eurovisión? Tampoco tiene que ver con Eurovisión. Entonces no sé si le va a interesar a Oscar. Uy, le va a interesar. ¿Qué? Yo creo que le va a interesar. Genial. ¿Lo conocen a Mussolini? Me suena. Bueno, tiene una heredera. Y anda por España. Te la voy a presentar ahora en instantes nada más. ¿Una heredera que piensa como Mussolini o una heredera progre? La hija, que es progre, justo, porque el destino es loco. No, pero hay un montón de gente que es re distinta a sus padres. Sí, bueno, en este caso, no, es la heredera del espíritu, del alma. Ok, la heredera emocional. Emocional del señor Benito Mussolini. Ok, no es la heredera cosanguini. No, no, ya quisiera, porque si hay algo que tenía Mussolini también era guita. Era hijos. Era hijos, guita, poder, ese tipo de cosas, ¿no? Absolutamente. La chipe dice, me acuerdo que comía cucharadas de Nesquik, las ahogadas que me pegaba. Uy, yo también, porque qué rica era la chocolatada. No estaba buena. A mí me encanta, me vuelve loca en Nesquik. Hoy en día, todavía con 30 años, tomo Nesquik. Pero la cucharada así a secas de Nesquik nunca me gustó tanto. Es que es malísima. Es una engaña pichanga. O sea, me gustaba así cuando no terminaba de armarse y quedaba medio coagulito en la leche. Y te lo comí. Y sí me lo comí. Ah, qué rico. Pero solo así a priori no estaba tan bueno. No, uno caía en la trampa porque uno ya conocía lo del juguito tan. ¿Era rico el juguito con agua? Sí, pero ¿vos probaste el polvito solo del juguito tan? Ah, eso nunca lo hice. ¡Oh, amiga! Yo tenía compañeritos. Pero porque tampoco me destrozaba, tampoco me fascinaba el tan. Es que no era fascinante. Bueno, a mí que no me prohibían tomar Coca-Cola y ese tipo de cosas, el jugo tan era lo más cercano a la Coca-Cola que yo tenía. Ay, qué triste. No tomé Coca-Cola, Seven-Up Spray, nada de eso. Jamás. No me dejaban en casa. Qué bien igual. Sí, muy bien. Yo tomaba el jugo carioca, muy conocido en el conurbano, el carioca. Sí, por supuesto. Una de las primeras palabras en mi vida fue cayoca. Oh, yo. Porque era lo que más me gustaba. Oh. Y después llegó el tan, que era en polvito. Y a la primaria, compañeritos míos iban con el sobrecito de tan y mandaban el dedo en la recreo y se iban chupando. Y te dejaban medio re loco porque tiene una de químicos. Es como chupar MDMA. Era. Los pibes estaban re locos. ¿Era rico? Era riquísimo, amiga. ¿En serio? Sí, por eso. Uy, tengo un par de sobrecitos. Ah, no, Clyde. No, no, ese no es rico. Ok, el tan. Ese tiene gusto a Hileret, a Chuker, a Dulcorante. Un asco. Un asco. Tampoco es que el tan sea buenísimo, pero nos hizo creer el tan. Yo tengo una banda de sobres al pedo porque no tomo. Se vencen igual, amiga. Tené cuidado. Sí, deben estar vencidos. Si vencen, comételos. A ver. Seguro pegan. No. Entonces el tan nos había hecho creer que cualquier polvito, bueno, así terminaron algunos amigos, ¿no? Sí, sí. Que todos los polvitos eran ricos. Así terminaron algunos amigos míos. Y alguno tenía razón. Y alguno tenía razón. En otros no, como en el Nesquik, que vos probabas el Nesquik, la chocolatada, mezclada y todo, y era una verdadera delicia, un manjar, un elixir, un elixir. Y vos ibas a buscar el pote o el sobrecito de Nesquik, le mandabas la cuchara y parecía que habías tomado arena. Parecía que te habías tragado una cucharada de arena. O de harina en un punto, porque se te pegaba el paladar, no disfrutabas de nada. Era medio una cagada. No estaba bueno para nada. Recuerdo que no estaba tan bueno. Por eso entiendo que Chipi diga las ahogadas que me pegaba. Claro, porque te entraba el polvito y se te pega a los costados de la garganta. Recías todo. Sí, no era una cagada. Sí, no, no estaba bien. Chipi dice, acá, acá, tengo un chiste con respecto a Proceda. No, bueno, no. No sé si tirarlo tan temprano porque es muy bueno. Yo lo tiraría. Yo lo tiraría en 15, ponerle que. Y 45 es generalmente nuestro pico más alto de rating. Yo aguantaría y no lo tiraría nunca jamás. No, ¿cómo nunca jamás? ¿Tiene que ser conocido? No. Ese chiste, si es tan bueno. No. Lo estoy esperando, Chipi. No. Oscar dice, tenemos unas cuantas fascistas por aquí. Sí, ya sabemos, amigo. Hoy traemos una, muestreo. Qué tierra de fascistas, ¿no? Tierra de fascistas. Porque mirá que acá tampoco es que reza famos. Pero en España, qué cosa de loque. ¿Cómo están, eh? Bueno, tienen a sus miléis gobernando una de las sectores más populosos de España, que es Andalucía, ¿no? Sí, Andalucía. Ahí fue la musolina. Ahí te la traigo. Ah, ¿de ahí es la musolina? En verdad es italiana, pero la llevaron de paseo por Andalucía. Uy, las cosas que habrá pensado. No, y las que dijo. Las que dijo espectaculares. O sea, que las que habrá pensado, si las que dijo, fueron las que dijo. Sí, por eso te digo. Lo que pensó esa chica, si lo que dijo es lo que dijo, lo que pensó. Terrible. Qué miedo. Aparece nuestra amada Melody, la Loli. Oh, la Loli. Y dice, yo doblaba la apuesta. Cucharada de dulce de leche y después en el paquete de Nesquik. Lujuria, hedonismo. Para mí, yo de chica tenía dulce, o sea, dulce de leche como respuesta a todo. A todo. Para mí dulce de leche iba con lo que sea, banana o dulce de leche. Postrecito o dulce de leche. En un momento mezclaba, ya no era tan chica. De hecho, ya vivía sola. Sí. Danette, con una cuchara de dulce de leche. Nunca la vi. Se revolvía todo. O postrecito. Nunca la hice eso. O sea, ya era un postrecito, pero... Muy buena, amiga. Aldale. Una cuchara de dulce de leche y se revuelve. Esa es la buena vida. Proceda. Proceda. Ahí sí que proceda. Proceda. Muy bueno, amiga, ese datazo culinario. Yeah. Estamos muy culinarios en la apertura, ¿no? Sí. Últimamente. Sí. Puede ser por el hambre que se vive en este país. Sí. Buen día, dice Loli. Buen día, amiga. Buen día. Chipi le dice a Melody, usted sabe lo que es bueno, le dice. Claro. Lo que sabe, sabe. La que sabe, sabe. Lucón, te dice, ¿se acuerdan cuando la Tuti tenía manados de uva? Nuestra primer reunión. Qué asco. En la preparatoria, toda esta nueva etapa de Cítrica, con Twitch, con el programa Ya Fue, con todas las tormentas. No sé si todas las tormentas ya estaba... Creo que yo ya había hablado con Tevi, pero no estaba en el... No estaba confirmado. No estábamos todavía laburando en Capital, no. Ya era acá. Estábamos en la transición. Estábamos viniendo acá. Estábamos armando el estudio y todo lo nuevo que pusimos, en verdad, era... Y han colgado los techos, como siempre, agujereando cosas, pasando cables, y nosotros... Yo les sostenía un tornillo para sentirme macho, les sostenía la caja de herramientas. El macho barrio que se respeta. El macho barrio que se respeta. Pero era ya haciendo todo y un día se cortó la luz porque se prendió fuego el edificio enfrente, ¿te acordás? Tuvimos mucha suerte. La semana antes de salir al aire. Uy, ¿te acordás cuando se prendió fuego el... Me había alucinado, boludo. Tres semanas antes de salir al aire. Estuvimos una semana y media sin luz en todo el barrio. Me acuerdo. Se prendió fuego mal. Me acuerdo. El edificio enfrente salió en todos lados. Estoy más para que pase eso ahora que en ese momento. Y ahí nos tuvimos que ir a laburar a tu casa, amiga. Donde yo probé la deseada Manaos de uva. Yo la deseaba la Manaos de uva. Yo creo que nunca la probé. La tuve y nunca la probé. Vos no la probaste. Ese día tampoco la probaste. Era horrible, ¿no? Era tipo fea, fea. Me duele decir que era fea. Me duele decir que era fea. Porque todo indica que es rica. Es de uva, es violeta. Todo indica que vas a ser rica. Para mí, excepto la Fanta, ya creo que por una cuestión de costumbre, más que de otra cosa, cualquier bebida. Sí. De fruta con gas, es fea. Estoy contigo, ¿eh? O sea, las cosas de fruta son de volumen a juguitos. Sí, total. Pero si tiene gas, ya la caga. Sí, total. Fruta, gas, la caga. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Si tiene gas, tiene que tener alcohol. Para mí, para mí, ¿eh? Sí, y hasta ahí, a mí no me encanta tampoco, eh... Sí, las cosas con gas ya no soy del palo. Es que somos gente grande, se te infla la pancita, después tenés peditos. Me tiro pedos. Después tenés peditos. Sí, me da mucho pedo las cosas con gas. Si yo tomaba, a diferencia de dos, tomé mucha Coca-Cola. ¿De chica? Y de grande también. ¿En serio? Mucha, mucha. Cuando empecé a hacer dieta... ¿Con tus padres y frágoras? Sí, sí, no, muchísima. Mirá. Muchísima. En lo de mi mamá, no tanto, es cierto. De hecho, no se compraba Coca-Cola, pero sí se compraba tipo el ser y toda esa mierda que era gaseosa. Me da el pedo, dame Coca-Cola. Si me vas a dar esa poronga, claro. Era como... Y yo sí, era muy fanática de chiquita de la crush, que es tipo la fanta. Sí. La crush era mi favorita. Ah, mira. Pero después ya de grande, tipo 20, 20 y pico, me volví adicta a la Coca. Adicta, a las dos. Adicta, onda... Bueno, nuestro oyente Juanito se levantaba, nos ha contado, se levantaba a la mañana y se tomaba un vaso de Coca-Cola. Claro, a ese nivel no, pero sí, o sea, no, pero sí, almorzar y cenar, para mí era inconcebible sin Coca-Cola. Si yo tenía que parar la cena o el almuerzo para ir a comprar a donde sea una botella de Coca-Cola, lo hacía, pero yo no podía, no... Almorzar y cenar sin Coca-Cola para mí no era posible. Quiero con una verdadera adicción, amiga, en ese sentido. Sí, era absolutamente adicta. O sea, de hecho, me ponía mal si iba a un lugar que no tenía Coca-Cola. Era una adicción total, boluda. Y no podía entender que la gente almuerzo y cenar sin Coca-Cola, como... Te parecía inconcebible. ¿Cómo vas a comer así? Y me parecía hasta irrespetuoso que no tengas Coca-Cola, tipo, para alguien que quiere, ¿entendés? ¿Cómo no vas a tener Coca-Cola, flaco? ¿Dónde vivís en una cueva? Y cuando empecé, o sea, cuando decidí bajar de peso en su momento, que claramente la Coca-Cola tenía algo que ver. Y bien no te hacía, ¿no? En los 20 kilos más que tenía. No voy a decir que era responsable, pero bien no te hacía la Coca-Cola. Hice como tres momentos para bajar de peso. O sea, tomé tres decisiones. Sí. ¿Qué cosas de las que consumía, así como que hacían mal, tenía que dejar? Sí. ¿Qué cosas tenía que regular? Sí. ¿Y qué cosas no iba a ceder porque me hacían muy feliz? Bien. Decidí dejar la Coca-Cola, 100%. No volví a tomar, no tomé nunca más un vaso de Coca-Cola. ¿En serio, amiga? Hoy ya, además, me da asco la Coca-Cola. Es una felicitación grande. Reduje un poco las harinas. Te abrazo con el alma. Ustedes no lo crean, reduje las harinas. Sí, o sea, comía más. Y no cedí con los chocolates. Es con los chocolates, no. Con lo dulce no se negocia. Dije, lo dulce no se negocia. Voy a comer todo lo dulce que yo quiera. No me voy a privar de nada dulce que quiera. Excepto la Coca-Cola. Excepto la Coca-Cola, que era como, bueno, lo concreto que se dejaba. Bien. Y esos fueron como mis tres métodos y me funcionó. Bien, amigo, bien. 20 kilos bajé así. Yo, por suerte, esa adicción de Coca-Cola no la tuve, pero la tiene un montón de gente. Es terrible. Es muy terrible. La adicción a Coca-Cola, para mí es una adicción real. Una adicción real, sí. Sí, si yo la gente que conozco Coca-Cola es adicción. Como te digo, gente se levanta a la mañana y se toma un vaso de Coca. Es terrible, es terrible. Y cuando sos muy fanático de la Coca, encima tomás muy poca agua. Como que hay algo encima, es una relación bastante chota entre eso. Para vos ese es el líquido. Ese es el líquido de ingerir. Sí. La Coca. Suple el agüita. No, yo agua. Agüita men, agua. Me puse hace un mes el filtro, el PSA. Golazo del Diego, boludo. Dicen que es muy bueno. Lo que ahorro en agua, lo que ahorro en agua no te lo puedo explicar. Uy, dicen que es muy bueno. Sí, muy bueno, el filtro. Chipi Chipi dice que si no el chiste lo deja para tormentas y ahí aparece Sanse, acabó el guardián de todas las tormentas. Y le dice, chistes de Proceda es de 13 a 15. Claro, porque acá no se entienden. Yo no sé ni de lo que hablan con esos chistes. Yo sí, pero... Chistes de Proceda para mí es como... ¿Vos te quedaste afuera? Sí, yo me quedo afuera. Eso es muy Tebilla. Eso es muy nuestro. Muy del fandom de Tebilla. Muy de los pibes. Es cierto eso, lo que dice Sanse, acabó. Muy los pibes. Y el señor Sanse, acabó. Fiebre mediante. Nos dice, defiendo la Fanta de Pomelo que salió hace poco, pero vos sos el único capaz. O sea, te queremos por tus cualidades especiales. No la probé, pero no suena rica. No suena defendible. O sea, quizás puede ser rica, sí. Defendible, no la veo. La sacaron para competir con la Paso de los Toros, ¿no? Para la Paso de los Toros me gusta bastante. Bueno, a mí también. A mí me gustaba la Cuatro, que era una que había... A mi papá le gustaba la Cuatro. Era una masa, la Cuatro, una bomba. Era más rica que la Paso de los Toros porque en ese momento no tomaba, o sea, no consumía. Me gustaba más, era la única gaseosa que yo podía llegar a tomar. Mirá. Igual me asquea la gaseosa. Me pasa hoy que lo que me pasaba de chico es, me tomo medio vaso de gaseosa y medio que ya estoy, uuuh, sacame esto. Yo no tomo gaseosa tampoco. A lo sumo, alguna vez que estoy muy manija y es tipo un vasito concreto que me da de Sprite, ponele. Sí. Que era un vaso de Sprite. Listo, chau. Te sacaste el vicio y lo sabí. Y casi no me pasa tampoco a esto. Sí, qué bueno, amiga. Sí. Oye, la Burial dice, buenos días, buenos días ahora que te vemos, odio. Buenos días a vos. Que ayer cayó en todas las tormentas juntas, ¿eh? Ayer se cayó. Muy bien. Nos encanta compartir la audiencia con el señor Tevichacho. Hoy, además, no se pierdan el chiste de Proceda de Chipi en todas las tormentas juntas, ¿eh? Es lo central, es troncal para el programa de Tevichacho del día de hoy. Está armado a partir de ese chiste, así que ustedes no me lo pierdan. ¿Te imaginas? Es capaz. Tevi es capaz, sin duda. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y Chipi decía, lo sospeché, lo dejo para Tevi. Bueno, está muy bien, está muy bien. A ver. No, si querés decilo, yo no lo voy a entender, pero no hay problema. No, no. O sea, no esperes una reacción. Mira, tirá un chiste que no se te rían del chiste, porque no se ría tú, tío, el chiste. Es raro, ¿o no? Es horrible. Pero no es que no me vaya a rir porque no me va a causar gracia, es que de verdad, de verdad, no lo voy a entender. Claro, ella no lo va a entender. Es horrible cuando no se te rían de los chistes, boludo. Es horrible, tenés que explicar, y tú te me lo haces todo el tiempo. Está bien, yo puedo llegar. Hay chances de que yo tire chistes bastante, boludo. No te voy a decir que no, hay alguna chance. Pero yo ya dije que tiene un sentido del humor choti, de por sí, como que nunca tuve un sentido del humor así como guau, qué sentido del humor que tiene esta chica. Ustedes tienen un sentido del humor de mierda, de mierda. Voy a contar una infidencia, voy a mostrar los hilos como me enseñó mi querida Tuti. Me alimentan el odio al sentido del humor de mierda que tienen. Encima mi ex tiene el mismo sentido del humor pelotudo que el que tiene usted, por lo que odio todavía más el sentido del humor de mierda. Y es como que no me hacen reír, perdón, me parecen unos idiotas. Igual los somos, pero son unos idiotas. Pará, pará, porque voy a mostrar los hilos como a vos te gusta. Sí, me encanta. Desde que vos dijiste que tenés mal sentido del humor, todos los días a la tarde, mientras yo dirijo cámaras y ella edita y hace todas las cositas de producción, tira chistes al aire tratando de ponerse a tiro con el graciosismo y no le sale. Pero tirás, intentás, todas las tardes estás intentando y decís, ves que no me sale. Tirás un chiste y decís, ay, ojalá supiera contar chistes. Y estás tirando, estás tirando, amiga, te estamos contagiando. Pero no, pero no, pero no el calibre del orto que tienen ustedes. No, bueno, pero te falta, te falta. Como que no hago, no hago un chiste de container, que tipo no me la conté, nunca, eso nunca lo haría. No, es verdad. Chistes de proceda, no sé qué es, pero estoy segura que tampoco lo haría. Es más latón, me duele que no sepas lo que es, me duele, me duele, así que voy a cambiar de tema ya porque no quiero más dolor en mi vida. Pero son unos petardos, ¿qué quieren que haga? Chipi colaboradora ya, dice Oscar, sí, re. La chipi dice, dale, menos cuarto lo tiras. Bueno, faltan siete minutos, eh, ojo, eh. Ojo que se pica. Yo creo que está hablando de una menos cuarto. Ah, una menos cuarto, bufa. No va a ser el momento porque va a estar Almen hablando de la vida. De los sentidos de la vida, así viene, picante. Claro. Nuestro amado San se acabó y dice, Chipi, no gastes polvo en chimangos. Qué frase de viejo y aganchor. Tenés 26 años, boludo. Además, no estás acá y te ponés a bardear. ¿Qué mierda te pasa, boludo? ¿No ves que te estalaneamos nosotros también? Hace cinco días que no te vemos y de repente aparecés. Lo único que va a... Tirando agua para el molino de otro. Claro. ¿Entendés? Estamos todos locos. Viene a escupirnos el asado en vivo. Estamos todos locos. ¿Cómo es la onda, viejo? ¿Tiene mal sentido el humor? No me la conan el bárbaro, dice Pepe. Te amo, Pepe. Era lo que necesitaba. O sea, ustedes se dan cuenta. ¿Entendés? De esto me tengo que reír. Y es un chistazo. Si no te reís, la verdad, habla más de vos que de él. Habla más de vos que de él. No, yo no diría lo mismo. Creo que estás pelotito. A veces hablan más de ustedes que de mí. Puede llegar a ser cierto. Lo investigaremos en el procededor del programa. Proceda. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Hay un jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Que es pelado. Sí. O sea, me encantaría ignorar esa información como ignoro tanta otra. Pero está difícil. No podés. No podés porque se llena toda la ciudad de carteles. Todo el país de carteles, en verdad. Y además porque ha sido noticia en los últimos días por el tema del lenguaje inclusivo, chiquis. Claro que sí. Y sigue eso, ¿eh? Mientras se felicitan por los chistes. Qué buen chiste, Pepe. Arre, dice la chiste. Chistazo, amigo. En fin. ¿Quieren un chiste? Bueno. Bueno, tenemos el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Que yo le... Vinimos tocando acá en el programa. Que no es un chiste. Que no es un chiste para nada. No es para nada. Para nada es un chiste. Es más, es tan serio que fue prohibido. ¿Entendés? Prohibido. Como el negacionismo nazi en Alemania, así de prohibido está el lenguaje inclusivo. Imagínate lo dañino que debe ser eso. Qué bien que es tarea que prohibamos el negacionismo de la dictadura acá, ¿no? Total. Pero primero lo importante, el lenguaje inclusivo, ¿ok? Eso va a ser fundamental para el desarrollo como debe ser. Para ser un país en serio, para el desarrollo de nuestra nación, prohibamos esos lenguajes. Bueno, sí. Prohibamos el jeringoso, toda esa gilada. Me encanta, me encanta prohibir. Prohibámoslas. Sí. Y la reta está tratando de comunicar esto a los jóvenes. Entonces, ¿qué hace? Usa su cuenta de TikTok. Ajá. De que esto va a estar prohibido, ¿no? Bien. Usa su cuenta de... Didáctica, o sea, trata de manejar didácticamente esto. Claro, y en conferencia de prensa sabe que los nenes no la miran. Pero en TikTok sí que puede llegar a hacer que lo miren a la reta. Y él le está poniendo mucha guita. ¿Y los amenaza con que los va a cagar a trompados y hablan el lenguaje inclusivo en las escuelas? No tanto, no tanto. No llega, todavía no llegó. Todavía no llegó ahí, empezó a comunicarlo ayer y lo hizo, mirá. De la siguiente manera, el Horacio Rodríguez Larreta. A ver. Sí, yo creo que va a funcionar. Esta es una medida en el marco de muchas otras que tomamos. Re casual. Además, hay forma de ser inclusivo sin transgiversar la lengua. ¿Sin cómo? En vez de hablar de los jóvenes, podés hablar de la juventud. Hay muchos ejemplos como esos que nos permiten ser inclusivos. Bueno. ¿Podemos escuchar vueltas sin qué? ¿Tragiversar, dijo? ¿Tragiversar? Sí, yo creo que va a funcionar. Esta es una medida en el marco de muchas otras que tomamos. Ajá. Además, hay forma de ser inclusivo sin transgiversar la lengua. ¡No lo subtitularon ahí! Los jóvenes, podés hablar de la juventud. Hay muchos ejemplos como esos que nos permiten ser inclusivos. No lo subtitularon, entonces no entendí qué dijo. Además, podés hablar de los jóvenes. Claro. Y lo transgiversaron. No, no, me encanta cuando dice hablar de los jóvenes. Sí. Es ser inclusivo. Es ser inclusivo. Podés decir los. No, no, pero justamente ese es el tema. Me encanta porque él cree que los jóvenes no es un término binario. No, ¿cómo va a ser binario? ¿Se puede ser más pelotudo? ¿Cómo va a ser binario? Si sabés que los hombres son todo. Qué bruto. Es decir, incluyen todo, amiga. Me pone más de que sean tan burros. Si hay algo inclusivo es los hombres. ¿Qué te iba a decir? Me encantó la... ¿Hablan las escuelas? No, hashtag hablan las escuelas. Tragiversar esa palabra no la conocí quizá porque yo soy muy ignorante del conurbano. No. Yo pensaba que era tergiversar. Yo también, pero no soy lingüista, así que no opino. Yo también. Mi voto es secreto, lo sabremos en el próximo vlog. De pedo terminé la secundaria, así que imaginate que no me voy a poner a... Sí, a discutirle al jefe de gobierno. ¡Miga! No. No queremos que te tragiversen después. No. No queremos que te tragiversen después en los medios. No. La verdad. No, no, no me tragiversen. No, no queremos que eso pase. Acá Pepe decía, se suspendieron las clases de matemáticas porque los profes no pueden despejar la X ahora. Ay, no, ya empezamos. Y las de informática. Y las de informática. Ese era un meme, Pepe, dice Luan. ¿Cómo te gorrean? No, Luan no, Lu... Lu Conde. ¿Cómo te gorrean los chistes, boludo? Está la policía del humor ahora. Estamos acá rodeados de la policía del humor. Hay un allanamiento en esta radio. ¿Qué está pasando, boludo? Chico, por favor. Y como no se puede usar la E, ahora se apellida La Rata, dice Chipi. Todos chistes de un nivel están tirando en el chat que te digo, Jorge Corona es un libro. Te haces cargo porque vos estás habilitando esta mierda. Yo no habilité nada. El chat es de ellos. Vos habilitás esta poronga. El programa es de la gente. ¿Ok? Hashtag la gente. La profe Jimena no puede entrar en la escuela. Ahora dice Pepe porque es Ximena. ¿No? Con X. Y Chipi dice, jaja, pobre Ximena. Y aparece Luan y dice, ay, yo estaba intentando escribir desde que arrancaron, pero Twitch me odia. Buen día, queridos. Buen día, amigo. ¿Cómo que Twitch te odia? No lo vamos a permitir. Señor Jeff Bezos. Deje... Free Luan. Free Luan. Free Luan. Y San se acabó y dice, está bien. Sí, chistazo, chiquis. Para valorar el humor les va a ser mejor, ¿eh? No trajibersen. No trajibersen. Por favor, se los pido. En fin, otro de los temas de... Pobres de humor que estamos. Y de tantas otras cosas. Esta semana... Por eso. No solo fue tendencia, y es tendencia el tema del lenguaje inclusivo, que ya estamos un poquitito podridos, ¿no? Un poquitito... Ya estoy un poquito aburrido. Sí. Medio que ya estoy. Absolutamente de acuerdo. Ojalá que con este TikTok acabamos de pasar de la reta hablando mal. Se termine. Sí. Demostrando que la... La ignorancia pasa por otro lado. Sí, pasa por otro lado. Esperamos darle un punto final a esta cuestión. Es que entre contagiación, targiverso, o no sé qué... Atractividades, que también es del progreso. Justo vienen de parte de un gobierno donde... Sí, cada vez que quieren decir que los pibes son burros y no saben hablar, ustedes son burros y no saben hablar. Déjense hinchar las pelotas y dejen a los pibes que pongan la X donde se les canta el quinto forro de los jetes. Total, viejo alguien lo tenía que decir. Gracias, tuta. No, de nada, amigo. Otro de los temas es la interna de los liberales, que ayer te vi hizo un análisis pormenorizado de situación por situación. Hizo todos los tuits de Malatón. Y pormayorizado también. Pormenorizado y pormayorizado. Lograba como 40 minutos el resumen de la interna. Hizo todo, la historia de la libertad. Muy bueno igual, eh, debo decir. Tremendo. Espectacular. Como cuando hizo la biografía de Narváez. Espectacular, eh. Así que lo pueden ir a buscar en YouTube y Spotify. Pueden ir a verlo a las redes también, está muy bueno. Bueno, nosotros aquí habíamos anticipado algo de la interna, habíamos visto como Maslatón. Sí. Y Ramiro Marra quieren voltear a la hermana de Milley. Y a Kikuchi. Sí. Pobre Kikuchi. Me encanta lo de Kikuchi. Kikuchi me encanta sobre todo por su apellido. Por más parece joda, ¿viste? Pero no. Sí, parece un apodo. Es como era medio joda y quedó. Parece un apodo, Kikuchi. El Kiku. El Kiku. El Kiku. El Kikuchi. Me gusta el Kikuchi. Hola, Kiku. Hola, Kiku. Hola, Kikuchiti. No, no, es su apellido en realidad y forma parte junto a la hermana de Milley. Mirá qué fallido que tiene. Junto a la hermana de Milley. Junto a la mujer hermana. Junto a la mujer hermana de Milley. Forman parte del ala, ¿cómo decirlo? El ala blanda, en verdad, de la libertad de avanza porque son los que les interesa transar con otras fuerzas, hablar con Mauricio Macri, hablar de la venta y compra-venta de órganos. Es una cosa sana. Y después, por otro lado, está Maslatón, que quiere que la hermana de Milley no esté más ahí. Porque desde que está la hermana de Milley asesorándolo y no está Maslatón y los tuiteros, Milley está cayendo su imagen a full. Lo hacen hablar de cosas que no le rinden. Sí, hay algo muy flasher, o sea, no muy flasher, o como que muy obvio, pero que a la vez es lo que determina todo esto, que es, hay un antes y un después muy claro y muy concreto en la imagen de Milley. Digamos, en el cambio de imagen de Milley y, o casualidad, es un cambio que se da específicamente por el cambio de asesores. Efectivamente. O sea, es concreto. Hubo un cambio de asesores, cambio de asesores, cambio de imagen. Cambio de imagen, para mal. Para mal, total. No funcionó. Eso está claro. Eso lo vemos hasta los que no somos de la libertad de avanza, ¿no? Como un cuadrito. Sí, total. Un cuadro sinóptico bellísimo que acabas de hacer. Me encanta, sí. Bueno, habló Milley, finalmente, de los que quieren voltear a su hermana. Habló. ¿De los que quieren voltear o los que se la quieren voltear? Dice, políticamente, qué mente corrupta que tiene. Pero aguante querer voltearse si a la otra quiere, ¿no? Hay que tener estómago, ¿no? Si es consensuado. Si es consensuado está todo bien. En este caso no es consensuado porque la hermana de Milley no quiere ser volteada. Ok. Y la terminan volteando. Mirá. Ok. O lo quieren voltear. A ver, Milley, ¿qué dice? Yo no lo digo con mi hermana. Es lo que digo, es el mayor activo que tiene política para mí. Imagínate que sacarte a mi hermana de mi lado. Es un delirio total. O sea, entonces, no sé, digo, qué sé yo. A veces las personas necesitan llamar la atención y, bueno, quizás la forma de... O a veces quieren intenciones de destruir porque necesitan protagonismo y si no son los protagonistas los que quieran romper, qué sé yo. Bueno, no sé, digo, claramente es algo sin sentido. Pero bueno, será también porque él, digamos, ocupa una posición margina y quizás quiere otro lugar que no lo tiene. Mmm, ¿cómo le vas a decir a Maslata, a Maslatón, al señor Proceda? ¿Cómo le vas a decir así? ¿Cómo le vas a decir así? Yo tendría mucho cuidado si fuese Milley con sacarme de encima o con correr a Maslatón. Y le manejó un ejército de trolls en las redes un poquitito intenso, me parece. Y nada, si Maslatón dice dejen de apoyarlo a Milley, es un montón de gente que lo va a dejar de apoyar inmediatamente. Es más, la imagen que está cayendo también tiene que ver con eso. Y vos vas al Twitter de Maslatón, ves los comentarios de mucha gente ante la crítica de Maslatón diciendo que es un hijo de puta, nos vendió. Así que, cuidado, Milley. Sí, Maslatón es... Te va a quedar otra que sumarte junto por el cambio, porque guarda. Maslatón es el único que objetivamente dentro del espacio de Milley maneja como el mismo núcleo o puede atraer al mismo público que Milley. Que es tipo los youtubers y que más o menos tiene esa misma humorada y ese mismo perfil medio pendeviejo. Claro. Pero... Como me parece una boluda es lo que está haciendo Milley. Me parece un tiro en el pie. También entiendo que Maslatón se está metiendo con la hermana, con lo que significa... Como que tampoco te... Él estuvo peleado con su familia mil años, entonces ahora está viviendo un reencuentro con su hermana y es manejame la vida, reina. Sí, boludo. Tampoco te metas con una figura que es muy difícil de voltear de a la que es la hermana, ¿entendés? No es que es o un amiguito... Métete con Kikuchi. Claro. Es difícil también, son medio pelotudos también, fíjate. Sí, un poco así. Esa es una batalla perdida por perdida. Yo creo que es perdida. Yo creo que lo que tendría que decir es no hay que sacarla a la hermana de Milley, hay que encontrarla en otro lugar. Lo que pasa es que... O ubicarla. O ubicarla un poquitito. O un asesor a la asesora. Un asesor para la asesora, total. No vendría para nada mal. Así que veremos cómo sigue esta interna, pero lo cierto es que teníamos interna en el frente de todos, interna en el juntos por el cambio. Expuesta a las dos, tiros en el pie en el frente de todos, tiros en el pie en el juntos por el cambio. Bueno, la libertad avanza, podríamos decir, se argentinizó. Bien. Al fin, era ahora. Al fin. Era ahora o ya estábamos podrido de que no pare de crecer. Claro. En una era presidente cantado. Ahora... Es un muerto que no para de nacer. Bueno, ya se murió. Qué lindo, qué lindo. Chip dice, al final más que más latones, más latita. El nivel de humor. No, chiquis. Es una delicia. Pero ellos se están yendo a la poronga. Es una delicia. Si fuera comida, el nivel de humor que manejan sería caviar. Sería caviar. Luguan nos manda un tuit. Caca sería. Cacavear. Luguan nos manda un tuit y dice, jaja, sobre el volteo de la hermana de Milley. Nos manda un link. Mirá, en el chat. Un link que evidentemente podríamos sumar. No lo vi. A ver, ahí lo está abriendo la producción. Me acaban de explicar la interna Milley más latón. Y si no entendí mal, es algo así, pero con gente fea. Y están los de Game of Thrones. Están los Lannister. Están los tres Lannister. Sí, es un poco así. Pepe dice, Chipi, qué bueno que tuve una función anticipada para ese chiste. Dice, más latan y braimovich. Ahí está. Ahí está. Mirá, lo que nos mandaba Luguan. Están los Lannister. Un poquito es así. Se parecen a los Targaryen que vimos en los actos de Milley. A los hermanos Targaryen. Sí. ¿No? Ay, es muy parecida la interna esto. Es muy parecida. Ciertamente es muy parecida. Bluto. Hay las manos. Porque además ellos dos se requerían y la que no los quería, o sea, la que no quería a Tyron, era Cersei. Era ella. Oh, qué ganas de ver de vuelta ahí mostrando. Mazlatón claramente es el actor este, el que está más a la izquierda, que no me sale el nombre ahora. Sí, Jamie Lannister. Jamie Lannister. Que tampoco me sale el nombre original. No, tampoco. Jamie Lannister. En fin, Mazlatan Ibrahimovic dice Pepe desplegando humor a lo loco. Dale, es muy bueno, dice Chipi. Tenía miedo que me robes el alto chiste que hice, le dice a Pepe. Y Pepe dice, tengo códigos plata y miedo. Sí, nunca tuve, dice. Muy bien. En fin, avanza entonces la libertad y nosotros seguiremos de cerca hasta dónde avanza, chiquis. Bien. Hasta dónde avanza. Ah, y hablando de avanzar. Sí. ¿Sabés qué avanzó un montón? ¿Quién? La gagoneta de Fernando Gago, le está yendo tan bien, tan bien, está jugando tan bien. No le fue tan bien, pero qué. Yo pensaba lo mismo. ¿Pero? Pero en un ascendió, y no solo ascendió, si estaba en primera decís, ¿cómo? Sí, ascendió, ascendió la liga española. Mirá esta siguiente imagen que te voy a mostrar a continuación. ¿Cómo? Equipos que jugarán en la próxima temporada en la liga Smart Bank. Racing, Andorra, Albacete y Villarreal. ¿De quién me perdí? Se va a jugar a España. Que nos explique Pepe Vegan, que es el oyente racingista número uno, junto a Juan Itzo y tantos otros. ¿Plagio? ¿Plagio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, esto me lo manda nuestro... Ese es mi Alba, es hincha del Albacete, Oscar, por supuesto, que manda esta imagen. Felicidades al Racing de Avellana por su censo a la liga. Random, ¿no? Rarísimo. ¿Qué pasó? ¿Me explican? ¿Qué pasó? O nadie sabe. Hay que perder en semifinales para que te asciendan a la liga española. No, pelotucho, ¿qué pasó? Pasa que en... ¿Les pasó la que le pasó a Jonathan Biale con el mapa de La Rioja, amiga? Que usó el mapa de La Rioja de España en vez del mapa de La Rioja nuestra. ¿Te acordás? Hay un club que se llama Racing. Exacto, Racing de Santander. Buscaron ahí un... Pusieron Racing, le salió Racing Club. Bien Racing Club igual. Bien Racing Club salió primero que los españoles. Hay un Racing de Santander, le dice Oscar, exactamente, amigo. Qué pelotucho. Qué boludos. Pero el que hace eso no se supone que un mínimo de fútbol, ¿sabe? Y se supone, ¿no? Que trabaja en un programa deportivo o en el área de deportes. Pero bueno, lo felicitamos a Racing. La van a dar muy jugada contra el Real Madrid. Viene a ganar la Champions el Real Madrid. Felicitations. Felicitations. Esperamos que les vaya de la mejor manera, ¿eh? ¿Sale ese rewatch de Game of Thrones? Pregunta Luan. Oye, sí. Puede ser, ¿eh? Oye, sí. Puede ser. ¿Sabés que sí? Tengo tristeza de volver a ver el final. ¿Sabés que sí? La puedo rebajar. Pero hay muchas temporadas muy espectaculares antes. Como que tenés como muchos meses... Hay mucho para ver. De seco en copada. ¿Sí? Tengo que terminar de ver esto. Dale, amiga. Te falta poquito, ¿eh? Estás ahí. Falta poco, me falta poco. Me dice, no. ¿Sale ese rewatch de los Roldán con Miguel Ángel Rodríguez? Restoy, boludo. Está buena. Restoy. Pero no es de las mejores. Yo estoy para un rewatch de Gasoleros. Uh, Gasoleros. Yo estoy más para esa. Gasoleros es un buen rewatch. O Campeones. Cualquiera de las dos. Me da igual. Sí. Estoy para un rewatch de Campeones. Sí. Mal. Estoy para un rewatch... Esos son amores. Bueno, son amores también. Esa me la sumo. Yo estoy para un rewatch de Costumbres Argentinas. Ah, vos te encantaba. Me gustaba mucho Costumbres Argentinas. Además me gusta mucho Tomás Fonsi. Y yo se acuerdan que además era muy fanática de Daniel Herrero. Para mí esa era una combinación como... Uh, explosiva. No había nada mejor que eso, ¿entendés? O sea, no había forma de mejorar eso. Sí, amiga. Tiene todo. Tiene todo lo que tienen los watches. Boludo, no había manera. Te entiendo. Buen día, mencitos. Nos dice Curten, ¿eh? Eh, Curten, amigo, ¿llegaste? Buen día, mencitos. Mirá vos, llega justo en el momento. Porque ya que estábamos en España y vimos cómo Racing Club de Avellaneda ascendió al campeonato español, lo cual nos da para darle una felicitación, ¿no? Absoluto. El nivel de la gagoneta hace que lo quieran... ¿Cómo puede ser? De ligas extranjeras como la española, va a jugar contra el Real Madrid, el Barcelona, nos pone muy contentos. Lo felicitamos. Creo, creo que estamos en condiciones de quedarnos en España y mostrarles un poquitito en qué andan los españoles. Me gusta. Resulta que hay una muchacha que se llama Giorgia Meloni, que parece ese nombre tipo... Giorgia Meloni. Parece ese nombre que significa algo cuando juntás nombre y apellido, tipo Johnny Melaslabo. Claro. No sé, esos nombres que no voy a seguir diciendo porque ya los van a decir seguramente ustedes en el chat. ¿Qué forro que sos lo que acabas de hacer? ¿Qué hice? Abriste una puerta que no se va a cerrar en todo el programa, boludo. ¿Juegos de nombres? Jamás se me hubiera ocurrido decir, digan juegos de nombres en el chat de Twitch. Como por ejemplo Johnny Melaslabo. Jamás lo diría. Jamás lo voy a hacer. Luke Conte está pensando en una, que ya la va a desplegar. ¿Ok? Son esos nombres que vos pensás que significa Rosa Melano, por ejemplo, ¿no? Vos pensás que Giorgia Milano quiere decir algo así. Pero no, no. Son dos nombres separados. Bueno, Giorgia Milano es una tremenda fascista italiana. Onda Milley, de este estilo. Luke Conte se ríe sola, ya se acordó del chiste. Espero que lo pongan en el chat. Susana Oria nos dice por ahí, claro. Me quiero ir. Claro, entendieron bien. Entendieron bien cómo es. Me sirven más ejemplos para que tú te termines de entender porque no lo está entendiendo. Bueno, Giorgia Meloni, que no es Rosa Melano, es Giorgia Meloni, una fascista italiana. Está de gira en España, amiga. Porque viste que el sur de España está gobernado por Vox. Sí. Vox, este movimiento fascistoide español, mientras siguen llegando nombres muy buenos. Giorgia Melano, bueno, fue allí en Vox a sentirse en casa y dio un discurso, dio un discurso muy sereno que quiero compartir con ustedes. Ahora no puedo. Porque les va a ser muy bien. Porque les va a ser muy bien. Basta, boludo. Después vamos con los nombres. Siga mandando los nombres porque yo quiero que tú te entiendas qué quiere decir un juego de palabras con los nombres. Usted no lo está entendiendo, no se está riendo. Pero primero vamos a ver si se ríe de esto. Esta es Giorgia Meloni. A verla. No hay mediaciones posibles. O se dice sí. O se dice no. No. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Odona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! Esa que está aplaudiendo es más lesbiana que yo, boludo. ¡Viva España! Dejame echar las pelotas. ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Se le van a salir los ojos de las cuencas y sigue gritando así. Santiago Pascal, para vosotros. Gracias, amiga. ¿Cómo va a ser para superar eso? ¿Va a tener que matar a un niño o pegarle a un perrito en cámara? No sé cómo va a ser para superar eso. Muy serena anda Europa. No al lobby LGBT. No al lobby LGBT, boludo. Estoy podrido el lobby LGBT. A ver si la cortan con el lobby. LGBT, ¿cómo dice Canosa? LGBT por tres. IQ más por dos, por cuatro. Cinco menos cuatro. Ese. Estoy podrido, viejo. Estoy podrido. Pero bueno, avanza la libertad. Mi país. Mi país. Pero esto es España también. Esto no es nuestro país, amiga. Son todos una manga, hijos de puta. Oscar dice, pido asilo político en cítrica. Radio si llegan al poder. Amigo, está jodido, eh. Está jodido. Dice, ¿ha dicho a Báscal presidente de España? Sí. Ella ya lo contempla a Báscal como presidente de España. Es como que venga Jair Bolsonaro y hable de Javier Milei como si fuera el presidente de la Argentina directamente. Así le chupa. Corta la hoja. Le chupa las dos pijas. A ver, la gente. Literal. Literal, literal. ¿Cómo gritaba la muchacha? Dicen por acá. Chacha, muchacha. A ver, vamos a ir con las palabras, el juego de palabras. Sí. Yo había tirado Rosa Melano, había tirado algunos para ver si ustedes entendían lo que quería decir yo con juegos de palabras. Chipi había tirado Susana Oria, que es muy bueno, muy sano. Bueno, además es para acostar en familia. Pepe dice, Elba Gallo, Elvis Turí, Solomeo Paredes, Armando Esteban Quito, Aitor Tilla. Ese es muy bueno. Bueno, Débora Teste, ese es muy bueno. Y Gustavo Mito, Dolores Delano. Lu no fue más. Lu no está en el piso. Lu está en el piso en este momento, no la estamos viendo. Se cayó en la silla, boludo. Dolores Delano es buenísimo. Alex Plosivo, Aldo Lorido. Oscar dice, Alba Ginón, me gusta. Elsa Capuntas. Bien, lo entendieron. ¿Entendiste, Tuti? ¿Entendiste lo que era el juego de palabras con nombre y apellido? ¿O tenemos que seguir? Lo soy. Pues mirá que seguimos. Se me cortó internet de los pelotudos que son. No, no les digas así, no les digas así. En fin, no le hace falta micrófono, decían por acá a esta muchacha, a Rosa Melano, que gritaba con todo. Sí, ahí Oscar nos pone F, apretan F para refreshear. F5, chiquis. F5, si se les colgó Twitch. Por suerte la gente de radio. Estos fueron ustedes. Con el nivel de humor, rompimos la matriz de Twitch. Rompimos la matriz de Twitch. Literal. En fin, ahí estaba yo lo llamé a Meloni, una gente muy simpática, muy serena, que le va a hacer muy bien a Europa, y que quiere que se termine con el lobby LGBT. Me mata lo del lobby LGBT, boludo. No me lo imagino el lobby LGBT. Había una muy lesbiana ahí. Sí. Al lado de Abascal estaba. Es igual a mi profesora lesbiana de tela. Igual. El mismo look, ¿entendés? O sea, lesbianísima. Ojo que no sea una tremenda fascista tu profe de tela. No, no. ¿Hablaste de política alguna vez con tu profe de tela? Sí, bastante progreso. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. A mí me gustaba. Si era reaccionada estaba bueno. Sí, porque así no me gustaba más. Claro, amiga. Y dejabas de lastimarte y de golpearte. Estabas tú con las piernas hechas mierda, boludo. Sí, sí. Cúrter dice, está casada y tiene un hijo. Dice, ah, sabe todo, Cúrter. Sabe todo. Aguante. Bueno, él es, sabemos, ¿no? Fan de los dirigentes de derecha mundiales, ¿no? Sí. En fin, chiquis, y es todo joda, todo jolgorio. Como me dice, como dice mi amigo Max Elupi, jajajá, era todo risas hasta que nos enteramos que el tartamudo quería jamón. Este, era todo risas, era todo risas, hasta que de repente, tengo una noticia para ustedes. A ver. Que les va a bajar, les va a bajar el día. A ver. Mostralo, Lu. Se terminó. Punto final para Internet Explorer. Ay, qué. Microsoft lo retira este 15 de junio. Es decir, a partir de mañana ya no se podrá utilizar más este... Estaba ahí haciendo lugar, boludo. Haciendo... Mirá, si yo te soy sincero, yo tengo una teoría. Yo creo que era joda y quedó lo de Internet Explorer. Bueno, mí también. Yo creo que era joda y terminó quedando. ¿Cuánto duró Internet Explorer? ¿Mucho? Es el primer buscador, ¿no? Que tuvo Microsoft desde que hay Internet para acceso popular. Internet Explorer venía con Internet Explorer. Para los que no lo saben y no son muy tecnológicos, en las computadoras Microsoft, para entrar a Internet, te venía instalado por defecto el programa Internet Explorer. Como en su momento nosotros para conectarnos a Internet teníamos que poner un CD de América Online y cortar la línea telefónica y poner el dial app, dejabas de recibir llamas para poder conectarte a Internet. Bueno, para conectarte a Internet necesitabas ese programa. Explorer, que si hay algo que hizo siempre y en eso nunca nos defraudó, es andar para el orto y lento. Así que, eso sí, nunca nos defraudó. Y ahora se estará yendo, amiga. Lo intentaron cambiar a Edge, no funcionó y Bill Gates decidió ya directamente sacarlo del mercado. Como hicieron con el Paint, por ejemplo, que era un tremendo programa el Paint. El Paint sí que no valía la pena sacarlo. ¿Lo sacaron? Lo dejaron de renovar, digamos. Ah, sí, sí. O sea, ahora te vino la compu y lo tenés, pero nunca más vas a poder conseguir el Paint. No lo podés conseguir. ¿No lo podés bajar? Quizá lo podés conseguir trucho de alguien, de algún programador, etcétera. Ah, marido, mira. Pero, igual debe haber una banda de programas simil, Paint y mejores, ¿o no? La gente usa Photoshop, amiga, por ejemplo, que le da 70 vueltas, digamos. No, no, bueno, pero no podés poner a un guachín, a un nene, a un nene, ni dibujar con la computadora con el Photoshop, o sí. Están los que usan ahora los tatuadores, ¿no? Sí, están esos programas de los tatuadores. Hay un montón de animación. El Paint 3D, alta mierda, dice el Curter. Bueno, ahí lo tenés. Sí, sí, tú. Acá tenemos el 3D. Yo uso el Paint de acá. Yo lo reuso el Paint, pero porque yo hago screenshots, corto imágenes, fotito. Lo básico, amiga, lo básico. Sí, sí, obvio. Pero nada, se fue. A mí con el Paint me encantaba, cuando era chica, algo que hacía mucho eran los dibujos tipo mamarrachos, que vos después ibas poniéndole colorcitos y veías qué quedaba. Eso lo hacía mucho, mucho, mucho en el Paint. Eso era, es muy loco porque uno dice, ¿cuántas horas podría pasar, cuánto tiempo podría pasar uno con el Paint? Miles. Bueno, antes miles. Horas. Horas. Y horas en el Paint. Yo me acuerdo que iba a la oficina de mi vieja, me dejaban una de la compu de la oficina y yo abría el Paint, inmediatamente. El desafío era ir perfeccionando como dibujabas en la computadora. Exacto. Que no era lo mismo porque no tenés pulso, tenés que hacerlo con el mouse. Yo nunca lo perfeccioné para nada. Yo tampoco. Qué mal que dibujo, boludo. Qué persona que dibuja tan mal. Con lapicera, con lápiz también, amiga. Con todo. Siempre quise saber dibujar, soy horrible. Yo soy el que hago los palitos, ahí, la cabecita redonda. Ay, dibujo re mal. Sí, yo también. Me encantaría saber dibujar. Sí, a mí también. Me parece que no eran muchos los programas, así que van a quedar muy poco tiempo a los programas que usábamos en esa época. Teníamos el Paint, teníamos el Internet Explorer, teníamos el Encarta, teníamos el Buscaminas, teníamos el Solitario y no teníamos mucho más, chiquis. No era como ahora que vos entras a YouTube y ves tutoriales para descargarte programas reservados. No, igual quiero decir algo, teníamos los mejores. ¿Vos decís que con esos hoy les debería alcanzar? Que los demás son agregados al pedo. Sí. ¿Sí? ¿Con el Paint, el Word? Yo el Buscaminas, otro. Buscaminas y Solitario, todo el día podí estar. Mi papá era buenísimo en el Buscaminas, te jugaba al gigante, te lo ganaba el hijo. Yo jugaba al chiquito y perdía todo el tiempo. Yo al final de todo empecé a ganar el chiquito. Ah, o sea que entrenaste, amiga. Entrené, entrené, entrené. El chiquito yo ya te lo ganaba. Muy bueno. No sé si te acordás, pero te venía Buscaminas Solitario y algunas compus tenían uno que era como una especie de flipper, que era como un flipper chiquitito, que vos tenías dos botones, era como violeta y vos tenías dos botones nada más para pegarle a la pelotita y que rebotara. Así nos divertíamos, chiquis. El Space, no sé qué también se llamaba. Space algo, sí. Space Ball. Space Ball, amiga. Amiga, qué retro, boluda. No te puedo creer. Así que nada, despidan al Internet Explorer que se va. Me encantan estas conversaciones que dejan en evidencia. Los viejos que somos, ¿eh? El Paint 3D alta mierda, dicen por acá. O ponías la hoja en negro y usabas la herramienta de corte y después movías lo que cortaste. Total, Curter. Total, boludo. Qué gente grande. Pepe dice, yo era el peor buscando minas. Soy malo hasta el día de hoy. Y bueno, amigo, y bueno. El humor. El humor. Son cosas que pasan, boludo. Curter dice, el que jugaba al solitario Spider, hoy es asesino en serie. ¿Cuál era el solitario Spider? El otro día también lo mencionaron y no lo tengo yo. Sí, ¿sabes que yo no me acuerdo? Luke Conde sí se acuerda, pero nosotros no. Sí, yo también. O sea, creo que era medio el mismo. No me acuerdo cuál era el solitario Spider. Ahora lo voy a tener que googlear. Me obligaron a googlear, chicos. Me obligan a hacer periodismo. Paren un poco. A ver, acá nos siguen tirando nombres para ver si entendés lo de los juegos de nombre y apellido, ¿ok? Basta, chiqui. Ya entendí. Teta, rdaste, teorino. ¿Quién se llama Teta? ¿Quién se llama Teta? Bueno, quizás andás a ver en Filipinas. Hay gente que se llama así. En Filipinas los españoles fueron bastante crueles. No, ya están diciendo cualquier mierda. Fueron bastante crueles los españoles en Filipinas. Nosotros los queremos porque tenemos oyentes en España, pero han sido bastante crueles. Hay gente en Filipinas que se llama apellido gilipollas, por ejemplo. Simplemente porque los españoles se querían divertir un ratito. ¿Ese es el araña que estamos viendo en pantalla? Era al revés, ¿no? Como que vos tenías que ir corriendo. No, no era al revés. Vos tenías que ir corriendo. Sí. O sea, ya te venía como muy... Sí, sí, me acuerdo. Creo que lo vi este. Sí, me lo acuerdo, me lo acuerdo, me lo acuerdo. Estás muteada, Lu. Lo rejugaba este también. Ay, qué lindo. Ahí está. Sí, recuerdo gente jugando a esto, amiga. ¿Vos jugabas, Lu? Sí, yo este juego a Lu. Es así, había que vos tenías primero ahí arriba de todo cuatro lugarcitos donde vos tenías que arrancar a poner los palos. Entonces tenías que encontrar primero los as de cada uno para tirarlo y después ir armando la fila, lo que tenías que tratar de hacer era ir destrabando las partes porque te venían todas mezcladas en esta fila. Y vos tenías que ir corriendo los cibolos. Es cierto. Y podías agarrar alguna otra carta. El tema es que esa carta te podía beneficiar o te podía trabar todavía nada. Sí, me acuerdo. Este era re difícil, yo no avanzaba un carajo en este. Sí, yo re jugaba a este. Menos mal que se fueron estos, pero devuélvanos el paint. Devuélvanos el paint. No, me encantaba el solitario, guacho. Sí, qué divertido que era, ¿eh? A ver, acá están, también nos decían Ellen Crenshot, pariente de Teorini La Gamba. ¿Qué más? ¿Cuál que cosa? Ya es cualquiera. No son ni hasta graciosos. Ya es cualquier cosa. María Bubusela. De rapar. De rapar. De cualquier. Chau. Al explosivo. Son malísimos. ¿Ves? Ya bajaron el nivel. Bueno. Ahora están bajando el nivel ustedes. Igual hace 7 cargos. Ahora está bien, está bien. Fui yo el que provocó esto, ¿no? Bueno, este humor es sublime, dice la Chibi. Sí. Bueno, si ustedes lo disfrutan, para mí es importante, a mí me llena el corazón. A mí me violenta. A ella la violenta un poco. Igual a mí me violenta todo, sino no es parámetro. Sí, no es parámetro, chiquis. No es parámetro. Pero esto me está violentando una banda. Bueno, veren, porque como le dijimos, chau, a Internet Explorer, le podemos decir hola a cosas que se fueron y vuelven. ¿El paint volvió? No. ¿El buscamino volvió? No, chiquis. Ojalá, no. ¿Quién se fue y volvió? El billete de cinco pesos volvió en forma de caramelo. Claro, crearon un caramelo con forma de billete de cinco pesos para dar el vuelto. Mira qué lindo, amiga. Ay, me gusta. Está buena la idea. Sí, vuelta y rica con los caramelos. Más vale que sea rico, hijos de puta. Más les vale que sea rico porque tiene la imagen de San Martín. Hoy arrancamos el programa hablando de San Martín. Sí, es cierto. Lo único que falta. Ahí estamos viendo, es un caramelo que tiene la imagen del patriota San Martín. Me interesa. Es un supermercado en Rafaela que le dio forma a esta costumbre popular de dar el vuelto con caramelos. En verdad no es una costumbre popular, es bastante antipopular, déjame que te lo diga. La gente no le gusta un carajo que le den caramelos. No, es lo menos popular que hay. Y cuando te faltan monedas te dan esto. Y dice que lograron esta forma creativa de conseguir caramelos para el vuelto. Claro, no sé si es impopular, pero creativa es. Creativa es. Bueno, Arcor en un momento había sacado unos caramelos que en la bolsa te decía ideales para dar el vuelto. Ideales para dar el vuelto, te decían. Estaban directamente apuntados a la comunidad asiática argentina. Qué pedazos de soretones. Bastantes soretones. Estos le dieron una vuelta a Rosca y le pusieron la imagen de José San Martín y billete de 5 pesos. Y dice que le hacías por su compra también con un loguito de la bandera argentina. Fuerte. Fuerte porque se utiliza para cagar argentinos, en verdad. Entonces es un poco un engañapichanga. Vos pensás que es algo patriota, pero en verdad te están queriendo cagar el vuelto. Absolutamente. Tenés muchísimo cuidado, ¿eh? Tenés muchísimo cuidado. Esto fue publicado en un tuit del señor Roboto que dice los chinos volvieron a imprimir el billete de 5 en forma de caramelo de vuelto. Ni cositorto se animó a tanto. Decía Roboto. Y ahí está el tuit de Roboto. Así que nada, vuelve el billete de 5 en forma de billete. No, pero igual no nos sirve para nada un billete de 5 pesos. Así que bien que vuelva en forma de caramelo. Por lo menos lo podemos chupar. Si chupás un billete es muy probable que te agarres un montón de enfermedades. O que te mueras. O directamente que te mueras al poco tiempo. Entonces mejor chupar un caramelo. Bienvenido. Entonces fue y volvió. Tiene sabor a San Martín, dice Curter. O sea, a zona oeste. Dice claro. Qué pelo, tucho. A gente pobre entonces, amigo. A gente pobre, ¿eh? A ver. ¿Te imaginas si tiene gusto a Capitán del Espacio? Uh, dame 100. Tengo 3 Capitanes del Espacio en la heladera. Amiga, ¿vivos? Sí. ¿No los mataste todavía? No. A mí. Fiesta loca. Hoy voy a matar uno. Uno liquidado. Hoy me liquido uno. Uno por día. Es como la copa de vino, ¿no? Qué rico. Un Fajor Capitán del Espacio. Lo que le estoy entrando a los alfajores, boludo. Qué bien, amiga. ¿Qué manera de comer alfajor? ¿Quién pudiera? Paraba ayer con Katy. Sí. Fueron a comer. Sí, fuimos a comer. ¿Y? Bien, la pizza. Sí. Era una pizzería que no tiene faina. Yo, o sea, para mí es algo que no tiene razón. Ah, pizzería italiana. Yo todas las pizzerías. Porque los tanos no comen. Yo todas las pizzerías italianas que fui. Los tanos son más de manifestarse contra el lobby LGBT. Tienen faina. Es la primera pizzería de la que voy sin faina. Se hacen los italianos puristas. No estoy tan de acuerdo. Era obvio que... Y vas a opinar sobre la faina, dice Cata. Y sí. Es que me indignó. Y sí, amiga. Si hay alguien fanático de la faina que yo conozco, sos vos. O sea, es como que para... Me cuesta la... Como pizza sin faina. Te cuesta, ¿no? No tiene sentido casi la pizza. Me cuesta. Estaba muy rica igual la pizza, debo decirlo. Pero extrañaste la faina, pipí. Pero me faltó la faina. Pero después, esto es lo importante, fuimos a Luchianos. A Luchianos. Italiano también. Y la heladería. La heladería. Boludo. El helado de ese lugar. A mí Luchiano me lo han... Le han sacado el cuero mil veces adelante mío, Luchiano. No, ¿quién fue el hijo de puta? Yo tengo una cuadra Luchiano y una cuadra Rapanui. Y voy a Rapanui. No, amigo. Mirá. Comí. Sí. O tomé. Sí. Dulce de leche con brownie. Criminal. Y chocolate con pasta de avellana. No sé. Ay, no, no, chicos. Lo que estaban es... No, no te puedo explicar lo que eran esos dos. Qué rico, amiga. Yo casi me muero de lo rico que era. No puedo poner en palabras lo que estaba de ese lado. Nuestra CM, que es una genia total. ¿Sabes si podemos recortar esto y quizá conseguir un canje ya que estamos? ¿Cómo para probarlo? Hacemos un acting. Que yo no. No, ¿cómo va a ser rico? Nunca lo probé. Y ella me diga, amigo, te voy a cambiar la cabeza. Lo cortamos, los arrobamos a Luchiano y nos ganamos un kilo de helado. No, me... Estoy. ¿O no? Estoy. No, no, amigo, de verdad. Chiste, te veo sin palabras. No sé cómo continuar. Yo te puedo explicar lo que estaba de ese helado. Guau. Uf. Qué rico, amiga. La verdad, yo no comí helado, me siento un poco mal. Tiene sabores veganos, Luchiano, dice Lugano. El dato vegano del día. Ahí no faltaba, ¿eh? Es de la plata esa heladería, ¿no? Está ricasa, dice Lugano. Ay, boludo, la puta madre. Bueno, lo voy a ir a probar, ¿sabés qué? Ahora lo voy a ir a probar. No, no, ¿te gusta la voz del helado dulce y leche? Es el casi excluyente helado que como. No, amigo, no sé lo que es el dulce y leche. Tiene pedazos de brownie que encima es un brownie de los brownies más ricos que probé. No pará, no me sensualicen así. Lupón está sufriendo como yo, la está pasando mal en este momento. Estamos hablando de algo rico que nos está haciendo bastante mal. Era una cosa que no lo puedo explicar. Terrible. Acá Pepe dice, es un cago de risa nuestra economía, hoy los cinco pesos son caramelos. No gobierna Willy Wonka, dice Pepe. Sí, ojalá no gobernara Willy Wonka. ¿Ustedes tienen 5P? No, no tenemos 5P, amigos, fuera de acá. Es para la birra, no sé para qué lo querés, es para comprar drogas. No, no tenemos. Pregúntale a otro, pregúntale a otro. Chipi dice, ¿están pedidos ya? Pregunta a Chipi. No, no, Chipi, no están pedidos ya. Acá estamos en el conurbano, el luchano no llega acá. No llega acá a esta zona pobre, piensa que lo roban. Igual no tenemos tipo luchianos de guapaletas acá, sí. Tenemos un luchianos acá. Guapaletas, chicos, me quiero morir, ¿eh? Acabas de decir guapaletas y sos argentina, me quiero morir. Yo pienso guapaletas, pero no es, o sea, santa paleta. Igual está luchiano. El otro día mi hermana me dijo, ¿no querés una paleta de luchianos? Yo las compro en Valencia. Muy bueno, esto le está interesando un montón a todos, ¿eh? Bueno. Muy bueno, muy bueno. Nada. Grido, chiquis. Grido. Sí, las tortas heladas de Grido están buenísimas. Las tortas heladas también. Bueno, el cosito que vienen 8 bomboncitos helados. Estamos perdiendo gente, dicen que se van a comprar helado ahora. ¿Por qué hicimos esto? Lucheno se están a drogué, como Zaytú, dice. Ahora vengo, dice. Zaytú, a mí me gusta. Y Ancho, te sentís mal, no vayas a comprar helado. Acaba de decir que se va a comprar helado. ¿Tiene fiebre este chico? Por favor. Quiero helado. ¿Ves? Ahí está, mirá lo que provocamos. Se van a ir todos a la heladería, nos van a dejar de escuchar, viejo. Está cayendo el rating a lo loco. Qué rico. Quiero canje ahora de luchianos, ¿eh? Quiero canje. Más le vale con toda la promoción que le hicimos. Vengo ahí con mis amigos. Ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo planeado. Quiero leche. Quiero leche. Canta Pepe, sí, perfecto. Qué bien escape. Sí, bien escape a la Argentine. Es como en septiembre que lo recibo, algo así. Acá dicen. ¿Quién compra en Grido existiendo a Alessandro, que es el mismo precio de Grido, pero mejor? Dice Curter. Yo antes que Grido prefiero Nicolo, que es el mismo precio que Grido, pero le pega siete vueltas. Yo antes que Grido prefiero no tomar helado. No sabés si no le gusta. No sabés si le encanta a Grido. Como heladero sé cosas, dice Curter. Y no solo como heladero, sino como persona de bien. Como persona de bien que quiere sacar a este país adelante, como persona blanca y pura. Vamos a seguir, chiquis, porque le dijimos hola de nuevo al billete de cinco pesos. Hola. Y también le dijimos hola de nuevo en la Argentina, en este momento que estamos viviendo. Sí. A la militancia del ajuste. Mirá esta nota que salió en Crónica. Vuelve la militancia del ajuste. Tips para no sufrir la ola de frío. ¿Cómo calentar el ambiente? ¿Viste? Sin luz ni gas. No, mentira. Sí, amiga, volvió. No. Volvieron los militantes del ajuste. Cada vez falta menos para el invierno y las familias lo sostienen en sus hogares. Incluso ya empezó a descender la temperatura y algunos necesitan alguna forma de tener un hogar cálido. Eso dice la nota. Vamos a acá, ¿eh? Yo tengo unos re tips igual también, ¿eh? Después te los tiro. Bueno, vamos a sumarlo porque acá nos tiran un par. ¿Me vas a comentar los tips? Porque sos especialista. Porque yo sé que has sufrido mucho los inviernos. Yo realmente tengo tips. No estoy sufriendo el frío de la noche. ¿Gracias a tus tips? Sí. Bien, amiga. Son bastante básicos igual, pero están. Bueno, vamos a complementarnos. Muchas viviendas pueden resultar un poco complicado porque cada día de electricidad el gas suben sus precios, dice acá la nota. Por supuesto. Así que ni luz ni gas, chiquis. Ni luz ni gas. No tienen gas. No tienen luz. Existen otras opciones hoy en día que permiten crear aparatos caseros. O sea, onda MacGyver es la onda. Para generar un cálido clima. Guarda, ¿eh? Dejando de lado los electrodomésticos. Suena muy peligroso, pero dale. Dejando de lado los electrodomésticos, como las estufas o las calefacciones, existen tres herramientas que te van a resultar súper útiles para ahorrar energía. Un arbolotop, boludo. Calefacción con macetas. Escuchate esta. Puede parecer un poco loco escuchar calefacción con macetas, pero sí existe. Este es un sistema que saca provecho del material del cual están hechas las macetas para poder calentar el espacio de una manera eficiente. Random, porque hoy las macetas pueden estar hechas prácticamente de cualquier cosa. De plástico. Va a ir la gente a prender fuego plástico, se va a intoxicar y van a terminar internadas. Dice, porque las mismas suelen calentarse mucho y, por lo tanto, distribuyen energía de manera funcional con fuentes de calor muy bajas. No puedo creer. Dice, hay más de una manera para ser construidas. Una de esas opciones es poner la maceta sobre alguna base que sea del mismo material para que logre tener resistencia al calor, pero tiene que ser rectangular. Ahí estamos viendo en pantalla lo que hacen, ¿no? Eso que estoy viendo suena, se ve, yo no, no, no quiero decir algo del desconocimiento, pero se ve peligrosísimo. O sea, dormir con velas prendidas y encima sobró una superficie y encima que dé a otra superficie, más allá del material, no se ve no peligroso. No, y no se ve práctico tampoco, porque esas velitas chiquititas son las que se apagan en 35 minutos, ponele. 35 minutos de calor. Qué pedazo de hijos de puta. Dice, después se colocan velas en su interior y hay que poner otra maceta boca abajo. Así se produce una fuente de calor con una larga duración. El gran problema de esta técnica es que la base suele calentarse demasiado durante el proceso. Entonces hay que tener cuidado si se lo coloca sobre un mueble porque puede que termine todo dañado, por no decir que se te prenda fuego la casa, ¿no? No, chico, ¿qué es esta recomendación de mierda? Ojo, porque esto tiene una solución, dice, hay que crear una versión que sea capaz de colgarse en algún lado mediante cadenas. No, chico. Algo que no choque ni genere contacto con los muebles del hogar, Tuti. Incluso este método le da un estilo más coqueto al calefactor. Es más coqueto que una estufa, mira. Caloventor, caloventor, bebito. Antes muertos, qué sencillo. Caloventor en la jeta. O sea, es un gran dato, ¿eh? Pero pará, si a vos no te sirve la data de las macetas porque evidentemente no te cayó bien, amiga. No, no, no solo no me cayó bien, sino que me generó un odio irracional. Pará, mini calefactor eléctrico, esta es otra. Este mini calefactor funciona con un cable que tenga resistencia a soporte de 1000 watts, junto con 200 voltios, 220 voltios. También debe ofrecer una resistencia entre 55 y... ¿Pero qué te pensás que soy yo? ¿Un científico del Conicet? Si fuera científico del Conicet, voy al Conicet a no pasar frío, ¿no? Estoy en mi casa sin otras cosas. Caloventor, bebito. Sí, bueno, una lata de atún necesitas para esto. Mentira. Mezcla de cemento. No, váyanse a lavar el orto. Un voltímetro. No, váyanse a lavar el orto. Un enchufe, un cable y un taladro. No. Ahora, ¿quién no tiene en su casa, chicos, una lata de atún, mezcla de cemento, un voltímetro, un enchufe, un cable y un taladro? ¿Quién no tiene eso en su casa? ¿O no, Lu? ¿O no? Quiero decir algo. ¿Mi estufa? ¿Mi estufa me tiraron? Está muchísimo mejor que todo esto. ¿La tiraste? No. Era esta descripción de esta lata. Bajá la imagen ahí para que la gente vea esta lata. Así era la estufa de Lu. Sí, es verdad. Así era la estufa de Lu. Sí. No era una lata de atún de ojete. Porque creo que cuando la hicieron la estufa ni siquiera se comía atún todavía. No se comía atún de manera industrial. Pero la tiraron y podría ser un ejemplo claramente de esta nota. Podría ser un ejemplo claramente de lo que sale mal en la nota, claro. De prender fuego a tu casa, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, con todo esto, cemento, lata de atún, con todo esto te podés... Ahí está. Y el último, el último que no suena peligroso para nada, es el calefactor de alcohol. ¿Ok? Esta última opción es un caso de emergencias, igual, o de situaciones más difíciles de encontrar en un lugar cálido. Estos hijos de puta quieren explotar el... O sea... ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará. El incendio a la fábrica de acá de la vuelta, un poro con la de esta mierda. Estaban leyendo esta nota cuando se prendió fuego la fábrica. Literal estaban probando una de estas cosas, boludo. ¿Qué necesitas para el calefactor de alcohol, amigas? Muy sencillo. Se necesita un rollo de papel, una botella de alcohol y una lata vacía. Primero tenés que sacar el centro del rollo y colocarlo adentro de la lata. Es de cartón, ¿no? Luego se tira alcohol en su interior y se prende fuego. La idea es, en una lata de cartón, en una lata de lata, prender fuego cartón con alcohol. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Suena cero, 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 cero peligroso. No suena para nada una bomba. Alcohol en botella, fuego. ¿Qué puede salir mal, chicos? Es consumo irónico esta nota. No es consumo irónico. Es en joda. No, no es en joda para nada. O sea, yo ya te estoy diciendo para que te mantengas calentito, agarrá una botella, metele alcohol, ponele un cosito, ¿cómo se llama? Un coso adentro también mojado en alcohol y prendelo fuego. Y en un tiro te estoy diciendo suicidate. Y en una es tenés mucho frío, suicidate. Eh, suicidate. Che, qué hijos de puta. Eh, a ver, voy a leerte algunos de los comentarios que hay en esta nota. El primero es maravilloso. Dice, ¿dónde está el, todo en mayúscula, dónde está el chanta de Juan Carr? Nadie se preocupa por la gente que vive en la calle. Todos son unos hipócritas que no les interesa en lo más mínimo lo que sufre la gente. Igual sí, boludo, sabe. Amo este país, es el mejor, es el mejor país. Claro, rey. Luis Cachedo dice, no sé cómo no los denuncian a ustedes por burlarse de la gente. Boludo, total. Esta nota, este medio de comunicación y el hijo de puta que escribió esta nota, denuncia, boludo, denuncia. Apología del suicidio es esto, boludo, dejáme hinchar las pelotas. Iván Andrés Drobaruch le dice, crónica, ustedes deberían ser denunciados por la nota. Lo primero es una tomada de pelo, calefacción con velitas. La energía térmica disipada es proporcional al combustible que se consume, en ese caso las velas, con cinco velitas. Creo que quedamos cortos para calefaccionar una pieza con seis grados bajo cero afuera. Lo segundo, el calefactor eléctrico primero requiere electricidad. Segundo, consume mil watts, lo cual es una locura. Tercero, es un peligro. Eléctrico de electrocución y o incendio. Pero literal para eso es un caloventor, boludo. Claro, ya deberían estar retirando y borrando este artículo burlesco y nefasto promoviendo un accidente o algo peor. Gracias, mi amigo. Dice Iván Andrés. Iván Andrés, estoy con vos. Estamos con vos, amigo. Si querés, fórmula, fórmula de no sé qué, fórmula, no sé, lo que quieras, mi amigo, pero estoy con vos. Cata dice, nuestra amada CM, con macetas, sí, con macetas, amiga, con macetas. Qué pedazo de hijo de pú. Curtis dice, un día voy a grabar un video, una columna sobre el liberalismo en Argentina y se las paso. A fúl, amigo, clases de liberalismo contigo. Me encantaría. Curtis dice, querés calentarte, transformás tu sueldo a dólares. Otra que el ojo de un volcán. Curtis dice, men, puede que sea peligroso, pero si sos pobre hay riesgos que tenés que tomar para tu camino al éxito. Total, amigo, total. Y la muerte es uno de esos riesgos. Pepe dice, el año pasado en plena recuperación de la rodilla me compré un caloventor liliana, ocho luquitas. Ayer salí del gimnasio y el mismo vale 18, Lucas. Ya me compro una maceta. Sí, amigo, dormiste que no compraste una maceta. Yo te voy a decir algo, hay caloventores baratos. Yo ahora, o sea, yo mucho tiempo dormí literalmente, me calentaba con un caloventor en la cara. O sea, de verdad, ponía un, sí, boludo, ponía un banquito de la altura de la cama. Sí. Y lo enchufaba el caloventor a la altura de la cara. Me empobrece la imagen, solo me empobrece, me siento más pobre. Voy a ir a revisar mi cuenta bancaria. Caloventor derecho a la cara. Era como, yo dormía así, el caloventor a la cara, y más o menos zafaba. Y no eran caros los caloventores. Yo el año pasado compré varios caloventores, porque era la única forma que tenía que calentar. Lo único que podías hacer, amiga, te cagabas de frío. Y no era tan caro, lo que sí tengan cuidado, porque algunos tienen un montón de watts. Tú, en serio, pasé el CBU, amiga, te diste. Ahora ya estoy un poco mejor, pero tuve momentos complejos. Hoy ya no sufro eso. No, pobre. De hecho, hoy tengo aires acondicionados. Ya ascendió a clase media baja ahora. Imagínate lo que haces. No. Amigo, tengo aire acondicionado. No. ¿Qué clase media baja? Estás para Nordelta. Clase media acomodada. Pero clase media aspiracional a clase alta. Amigo, tengo aire acondicionado. Pero bueno, en un momento... Dejemos de contar plata delante de la gente. En un momento no lo tuve, y tenía que usar ese método. Y lo que tenía era que era una choranga. Sí. Porque vos no podés en una misma habitación. O sea, el caloventor es una mierda. El caloventor te calienta si vos haces eso. Lo tenés en la cara, claro. Dormís con el caloventor dirigido a tu cara. El tema es que si vos te levantás de la cama y la pasás para la mismísima poronga. Para atrás, claro. Y lo que tiene es que vos no podés en una misma habitación poner dos caloventores porque te hace corto. A mí se me han quemado. Eso en serio. Boludo, en serio tengan cuidado con eso. Porque se te quema un caloventor. Sí. Se te quema automáticamente. Doy fe de eso. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó. O sea, dos caloventores a la vez. En una misma habitación no podés prender. Pues se te quema uno o se te queman los dos o te hace corto la casa, que es lo peor que te puede pasar. Y el consumo del caloventor. Si vos pones el medidor mientras vos enchufás el caloventor, la perillita va a ser así. Es una locura. Es una locura, pero bueno, a veces no te queda otra tampoco. Sí, no te queda otra. Pero no es el mejor método. Y si no, una lata con alcohol. La prende fuego. Chao. No, ahora, un gran método para mantener. Yo, obviamente, tengo aire acondicionado, no lo dejo prendido toda la noche. Obvio, porque hashtag pobreza. Porque hashtag tampoco la pavada. Pero lo prendo un buen ratito, dejo que caliente todo, cierro las puertas, meto a los dos perros en la cama. Sí. Los dos perros que calientan toda la cama. ¡Uh, gran técnica! Y dos bolsas de agua caliente. Yo sé que dicen, sorry por esto, dicen que no se mete agua hirviendo en la bolsa de agua caliente. Sí, eso dicen. Me chupa las dos pijas. Esos son los cagones. Digamos una cosa como eso. ¿Quién dice eso? Un cagón. Si no, no lo decís. Me chupan las dos pijas. Sí. ¿Agua hirviendo? Sí. Hoy me levanté con todo eso, las dos bolsas de agua caliente con agua hirviendo. Los dos perros, chivé a la noche. ¡Qué lindo, amigo! Chivé a la noche. Y hoy me levanté la bolsa de agua caliente, calentita todavía. ¡Uh! Esto es lo que voy a decir. Ahí tienen un tip y no hace falta ninguna lata, ninguna botella de alcohol, ninguna maceta. Salí de la cama, suertón. No, te congelaste inmediatamente. No, suertón. Salí de la cama y yo al lado de la cama... Te re re pobre, también. Al lado de la cama... Tan triste la vida. O sea, a mí abrig... No cuenten cómo vivo. No cuenten cómo vivo. A mí abrigadísima no me gusta dormir. Pero sí tengo... Algún lujo te tenés que dar en esta vida. Pero sí tengo... ¿Algún gusto? Al lado de la cama tengo una silla con mucho abrigo. Salgo de la cama, me abrigo. Automáticamente buzo y calza térmica. Al lado de la cama. Porque adentro no, pero salgo de la cama, buzo y calza térmica, amigo. Claro. Claro, amigo. Vos los gustos te lo dan vida. Olvidate. Vos por qué podés, boludo. No, oiga. Vos por qué podés. Y pará, y me pasa algo gracioso. Y eso que yo vivo... Yo sé que parece que no por lo que acabo de contar. Yo vivo muy bien. Lo que debe vivir la gente que posta vive mal, boludo. Ay, olvídate. Porque hay gente que no tiene para comprarse una bolsa de agua caliente y mucho menos para calentar agua todos los días. Hay gente que estos tips de la lata les parecieron espectaculares. Lo voy a hacer a día y a la noche, te dicen, ¿eh? Eso, boludo. Pero bueno, nada. Esos no son malos tips. En serio los estoy diciendo. Bien, amiga. Me gustaron. No, en serio. Son mucho menos peligrosos que lo que acabamos de leer al aire que publicó el diario Crónica. Si viven solos, sobre todo, dos bolsitas de agua caliente, boludo. Uno de cada lado. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Pero en serio, ¿eh? Curter dice, para mí están buenos los tips. O sea, si sale bien, la gente más humilde se calienta. Y si sale mal, se reduce el número de pobres en Argentina. Ese es el famoso win-win, dice Curter. A lo cual le responde Melody. Joder, puta, le responde Melody. Chip dice, teleescuela técnica. Pepe Vegan dice, pato, dos puntos. En una lata de lata. Sí, en una lata de lata, loco. ¿Es una lata de lata o es una lata de otra cosa? ¿Es de lata? A las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Una cosa realísima. El que tiene miedo de morir, quiero nazca, dice. Y tiene razón. La verdad que tiene razón. En esa dieron. Hay muchas cosas en las que no, pero en esta estoy. Esta es una gran verdad. Que tiene miedo de morir, que no nazca, viejo. Que no rompan los huevos. No sé, ok. Dale. Habrá lo he hecho antes igual, pero por supuesto. Estás vivo, ya me agarrás una lata de atún, la prendes fuego y le tirás alcohol arriba. ¿Dale? Gracias. Lo que no es barato es lo que te viene de luz después de usar el caloventor. Claro, Melody, yo decía eso. Eso es el tema, sí. Una vez yo me fijé en el medidor, enchufé con el medidor abierto y radicalmente va al uso máximo de capacidad. De hecho, yo gastaba un montón más y me venía más cuando usaba caloventor. ¿Y qué hora que uso aire acondicionado, boludo? Seguro, amiga, seguro. Pero bueno, pero el aire acondicionado es carísimo también, tenés que poder comprártelo, tenés que poder instalarlo y el caloventor, o sea, entiendo lo que sale, pero no te podés cagar de frío a la noche también. No, te hace mal, te enfermás, bludo, es terrible. Te va a hacer mal, yo te aprecio mucho. Dormir cagado de frío es una paja. No, es malísimo. Sí podés dormir, bueno, como le gusta a Melody con campera, pero... Claro, bueno, pero eso es una cuestión de gustos además y de pobreza. Es raro. Pepe dice, si estoy enganchado, la luz también salta, sí, por supuesto, pero no solo a vos, sino a todos tus vecinos. Sáncia Cabot dice, tiene una idea, pero que está tremenda y que se olvidan de ponerla en Crónica. La verdad, Crónica, muy pajeros para hacer la nota, porque había muchos más tips para poner. Me sirve. Un desodorante, un encendedor y un cajón de fruta. Chupala, pero olvidate, Yancho. ¿Sabes cómo te calienta la casa en cuatro segundos? Sí, yo sin el cajón, sin el cajón, tengo un poquito de frío, encendedor así. Y el desodorante, me caliento un poquitito y la apago, me quedó... Y además más feito en la misma, espectacular, boludo. Te afeitás y te carbonizás. También, boludo, cambio de look. Curter dice, ¿bolsas de agua caliente? No sabía que estábamos en mis 9.30. Cerré el orto, aguante la bolsa de agua caliente. Es mucho más popular de lo que uno piensa, querido Curter. A mí la bolsa de agua caliente me fascina, me hace muy feliz. Bata de Polar, amiga, dice Cata. Datazo, ¿eh? Dato, no opinión. No, aguante el Polar. Por eso te digo, dato, dato que tira. Bata de Polar. No, basta. Entendí, basta. No, no, bata de Polar. No, bata de Polar. No puede fallar, chiqui. Qué lindo. No puede fallar. Así me imagino viviendo a Rockefeller, ¿entendés? Todo el día en bata de Polar. Así me lo imagino. ¿Qué lindo una bata de Polar? No tengo. Pepe le dice a Yanchor, Dios, te pedí una casa, no un palacio. Claro, cuando... ¿Por qué Yanchor hablaba del desodorante con fuego? Cosas de ricos, ¿no? Los caros que son los desodorantes. Obvio. A Malatón le gusta esta nota, dice, chipisito, tal. El bull market de las latas de atún. Pepe dice, sirve con lata de otra cosa. Claramente no consumo cuerpos del mar. Bueno, una lata de arvejas para vos que sos vegano. ¿Eh? ¿O no? Obvio, de choclo. O de choclito. Igual no lo tengo que quemar tanto al chiste, dice la chipi, que había dicho a Malatón le gusta esta nota, que no sé cuál era el otro chiste que tiró. Están muy chistosos hoy. Me pierdo algunos mensajes. Che, duerman con medias térmicas si tienen, dice Luan. Datazo. Sí, yo hoy en día duermo con medias, pero odio dormir con medias. Me detesto. Hoy en día no me queda otra. Me garantiza sentirme bien al otro día. Claro. Me garantiza. Es clave. Duermo sin medias al otro día, tengo la garganta así. Pero me es re, o sea, me siento como que tengo presos los pies, boludo, con las medias. Sí, te entiendo, amiga. Te entiendo porque hay mucha gente que le pasa. Odio. Frío, además, ¿no? Igual es una realidad que en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no hace un frío. No hace un frío de locos, pero para nosotros es frío, boludo. No vengan con el medidor de aceite de cuánto es frío y cuánto no es frío. Claro, claro, exacto. Me lo dice, chiques, preferiría tener una estufa, el calor del horno no llega a mi pieza. Ese es un... Es cuando yo era muy, muy, muy pobre también, prendía las hornallas y la estufa para tener calor, pero es peligrosísimo porque te... No, es muy peligroso. Llena de monóxido de carbono, te morís. Sí, es peligroso. Me ha pasado, de repente está colorado como huevo recién rascado, así como medio mareado. No, eso es peligroso. Y además también es un montón de gas. Es un montón de gas. O medias de fútbol, dice también Luan. Ojo, no es mala, ¿eh? Sí, también. No es mala. También medias de fútbol. Cata, si ya sé que regalarte para tu cumple. Sí, me encantaría una bata de polvo para mi cumple. Chipi le dice a Melody, horno no por el monóxido de carbono. Claro, eso que decíamos justo. Soluciones, Chipi. No quiero más problemas, dice. Igual, a ver, hoy en día, obviamente tenés que tener una base económica mínima, pero hoy en día hay un montón de estufas, de estufitas, que no te solucionan la vida, pero que no gastan una banda de energía y que más o menos, esta que tenemos acá, no es carísima, no te resuelve la existencia, pero te mantiene más o menos calentito. Suma calor, sí. La pones cerquita de la cama, cerras el ambiente. Bueno, Lu dice que igual hay que ventilar un poco. Siempre. Pero más o menos cerras un poquito el ambiente un rato y calienta. Ahí estás, ahí estás un poquito mejor estás. No hace falta tampoco en invierno estar en musculosa, no es militancia de tampoco vivir con campera y dormir con campera. Pero tampoco. Pero tampoco vas a estar en musculosa porque es invierno. Claro. Luan dice, bueno, capaz que lo solucionas muriendo. Arre, me levanté tranquilo. Es tranquilo, amigo. Bueno, se viene el fin de largo, es lo que te puedo decir para darte una zanahoria, ¿no? Qué bien, boludo. Pepe dice, ¿somos tan pobres? Sí, esa es la respuesta a tu pregunta. Chipi dice, Melody, bolsa térmica, ladrillo, lo calentás en el horno y lo envolvés en diario. Tomá ese dato, crónica, tomá ese dato, ese frío chosmalalero. Es rarísimo. Ese frío chosmalal. Ese frío chosmalal. O un pedazo de glaciar. También podés, vos que estás en chosmalal, pedacito así, lo picas. Yo para tu cumple te regalo aparte una factura de Lustuti, dice Curta. Para darme una factura. No es mala. Me sirve también. No es para nada mala. Vuelve, estoy mejor, estoy mejor. O sea, el año pasado tuve un momento... Fue heavy el año pasado. El año pasado tuve un momento complicado. El año pasado no es delante, año pasado. Sí, es verdad. Tuve un momento complicado. Pero ya me acomodé, chiquis. Ya está, chiquis. Ya está de pie. Me acomodé, me acomodé. Estoy bárbaro. Está de pie. Ya no necesito tanta... Está de pie. No te digo que estoy para tirar manteca al techo. Pero... Pero no necesito que me paguen. Pero margarina quizás sí. Pero no necesito que me paguen una factura de Lustuti. No, pero si lo hacen bienvenido sea, amiga, tan caras. Ah, no, eso por supuesto. Tan caras. Sí, eso por supuesto. Sí, sí, chiquis. Está caro todo. Por eso es que volvió la militancia del ajuste. Lo vimos ahí en Crónica. Pero Crónica no lo inventó esto, chiquis. Ustedes lo saben bien. Aquí tuvimos cuatro años de macrismo, de gobierno macrista. De macrirato tuvimos. Y en esa época no era Crónica la que militaba el ajuste. Eran todos los medios los que militaban el ajuste. Y los funcionarios del gobierno. ¿Querés ver verdadera militancia del ajuste? Me encantaría. Vamos a hacer una retrospectiva de la militancia del ajuste durante el macrismo ahora. Bien. Prepárense porque hay mucho. ¿Un recorrido? Un recorrido. Vamos por lo primero. A ver, ¿cuál fue el primer tip antiajuste? A ver, insectos en lugar de carne de vaca, la dieta recomendada en charlas TED. No. Sí. No. En pantalla estás viendo unos gusanos asquerosos, horribles. Mentira. ¿Esto fue acá? Esto fue acá, amiga. Esto es una nota del diario La Nación. Es una nota del diario La Nación. Dice insectos en lugar de carne de vaca, la dieta recomendada en la charlas TED. Sí. Así arrancaba La Nación tranqui todos los días a la mañana. No. Sí, sí, esto es posta. Esto es true story, ¿eh? Vamos con el siguiente. Hay más, ¿eh? Porque es mucho peor. A mí tengo un montón, amigo. Preparate, hace lugar en el estómago, porque la verdad que lo que vas a ver te va a realmente sorprender, ¿ok? Te va a sorprender realmente. A ver, vas a ver también mucho tema. Necesitamos también a Clary, ¿eh? Y a nuestra querida Pauli, porque vamos a tener que analizar psicológicamente varias cosas. Por ejemplo, el kilo de pan rompió la barrera psicológica de los 100 pesos en la ciudad, ¿no? ¿Qué significa? La psicología y el pan, ¿no? Ahí está. Arriba Argentinos te resuelve. ¿Se puede recuperar el pan duro? Esa era una de las notas que hacía en Canal 13, por ejemplo, el notero. Yo confirmo que sí. Yo confirmo que sí. Yo tengo una técnica espectacular para el pan duro. Porque cuando vivía... No, no, no. Cuando yo vivía en España, vivíamos muy alejado de la ciudad. Entonces no teníamos negocios. Cuando vivía en Bolivia, perdón, vivíamos bastante alejado de la ciudad. Entonces no teníamos acceso a comprar pan frequito. No puedes ir todos los días a comprar pan. 45 minutos de auto. Claro, no. Recuperamos el pan viejo. Comprás pan para un par de días y bueno. Y después vas haciendo esta técnica que te voy a contar, que es espectacular. Te queda como recién hecho. Agarrás el pan, que está bastante duro, abrís un poquitito la canilla, pero apenitas, que caiga un chorrito, y lo mojás así un poquitito por arriba. No que se te ponga blando. Apenitas le mojás la parte de arriba. Horno y te queda como recién, recién sacado del horno. Te queda espectacular. Muy bueno ese dato. Estamos tirando datos. Dato de pobre total. Amo, 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 amo esta apertura. De pobre, apertura de pobres. Amo esta apertura. Bueno, ahí en arriba argentinos te enseñaban, ¿se puede recuperar el pan duro? Sí se puede. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Y después en Canal 13 también hacían otras notas como esta, ¿no? Regatear en la panadería, ¿no? Vas a regatear el precio en la panadería. Acá en Argentina vos vas a regatear en cualquier lado que no son en la panadería y te van a echar a punta de pistola generalmente y van a llamar a la policía. Sobre todo hoy en día. Hoy en día ya no está. Acá no se hace, chiquis. No. Sigamos entonces con la militancia del ajuste porque esto no termina acá, chiquis. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Los insectos no están aprobados como alimento en el país. Pero sí se puede pedir su inclusión, militando en Telam directamente durante el macrismo, que hagamos lobby, ¿ok? Para que podamos comer insectos en la Argentina. Hagamos lobby, llamando a la gente a manifestarse en la calle para lo importante. Y después, otra nota de la agencia Atenan. Destaca en el valor proteico de la harina de grillo para consumo humano. Claro que sí, militando el ajuste. Obvio. Continuemos porque hay mucho más, chiquis, para ustedes en esta mañana de militancia justística. TN, todo noticias, nos comporte esta nota. El outlet de alimentos vencidos en el que compran miles de personas para subsistir. No te la pierdas. No te la pierdas. Otra nota más de La Nación. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? Voy a decir, está igual. Decilo, decilo, porque ya sé por dónde venís y quiero que lo digas. Esta la banco. Era mi compromiso con esta apertura, era que vos digas esto, decilo. Esta un poco la banco. Como que es verdad... Proceda. Que a veces te ponen, y a mí me parece bien, por una cuestión de salud también, que te ponen un poquito antes del verdadero vencimiento, la fecha. Y un poquito así. Yo he comido alimentos vencidos, que sorry, pero buena onda. No estaban vencidos, estaban ricos, y no me cayeron mal. Una cosa es la leche vencida, que la leche te da... O medicamento vencido. Te das cuenta, digo. Hay alimentos que vos los ves y decís, este alimento está vencido. De acá a la china está vencido. No te falta ni chequear la fecha de vencimiento, porque te das cuenta. Yo no te digo que te claves una manteca con hongos, ¿entendés? Claro. Claro. Pero hay cosas. Que no. Que vos va a ver comer igual. Estoy bien. Estoy bien. Me gusta esta micro Militancia del Ajuste, amiga. ¿Qué es eso? Me gusta. ¿Querés más Militancia del Ajuste? Siempre. ¿Siempre? Bueno, hay un montón más, amiga, porque vivimos cuatro años a pura Militancia del Ajuste, porque si hay algo que hizo el gobierno de Mauricio Macri apenas llegar es ajustar. Me encanta. Entonces estas notas pululaban. Mirá, acá tenés Clarín, el bofe, un corte con mala prensa, pero muy sabroso y nutritivo. Claro que sí, porque la prensa es mala cuando quiere. ¿Y en qué sección está esa nota del bofe? En nuevos hábitos, porque era una sección nueva. Absoluto. Era una sección completa en Clarín, donde estaban los nuevos hábitos. Amo. El nuevo hábito de compra-venta de productos vencidos. Nuevos hábitos de la Argentina, que va mutando. Espectacular. Escuchate esta. Sí. Consumo anticíclico. A las empanadas low cost no les llegó la crisis. Y te hablaba del consumo anticíclico. No es que la gente no está comiendo porque es pobre comprando empanadas, sino porque es anticíclico. Es otro ciclo distinto. Es un ciclo que ya pasó. Tenemos mucho más, por supuesto, de Militancia del Ajuste. Chicos, fueron cuatro años. Está repleto en nuestros medios de comunicación nacionales de Militancias Ajustísticas. Ahora vamos a estar viendo. Bueno, todos deberán recordar aquella vez en la que, bueno, mirá, mirá, esta es muy buena. Mirá la nota que comparte Infobae. Me encanta, a ver. Austeras, ahorrativas, atentas y prudentes. Radiografía del perfil de las consumidoras, en femenino, argentinas en el hogar, por Graciela Giobercio. Sí, austeras, ahorrativas y atentas. No es pobres. No quisieran poner pobre, entonces le ponen eso. No, me encantaría igual leer. O sea, esta nota, después pásame la, porque la quiero leer. La encontrás porque todavía están subidas. Me sirven, me sirven. Como verás, estos son screenshots. Esta nota me sirve. Pasiones argentinas. La decencia de los que buscan entre la basura. Y mirá lo que dice abajo en el pie de la foto. Dice, hurgándole la basura. Imágenes que se repiten en la ciudad. Pobreza, marginalidad y dignidad. Y dignidad, por supuesto, claro que sí. ¿Qué tiene que ver? Pasiones argentinas, chiquis. La de buscar en la basura es una pasión nacional. O no, no me digan que no. Estoy aburrido. Vamos a buscar unas basuritas. Bueno, acá tenemos más. Vivir en 30 metros cuadrados. Una tendencia que crece entre los porteños. Pero por supuesto que sí. ¿Te acuerdas los monoambientes tipo que tenías los muebles esos que los sacás? Sí. Como 11 habitaciones distintas de un mismo mueble sacás. Sí, los muebles que sirven para todo. Después, vivir en 20 metros cuadrados. También declarín ante la falta de crédito. Más jóvenes. Eligen comprar microambientes. Comprarlos, mirá vos. Una moda que crece. La nueva onda de Hong Kong. Los microdepartamentos. Claro que sí. Es una nueva onda. Son terribles, boludo. Son terribles. 17 metros cuadrados. Bueno, como en París. En París ahora ya están habilitados los de 17 metros cuadrados. Pero no. 17 metros cuadrados es esta mesa. Es esta mesa que tenemos acá. Es una locura, boludo. Es una locura. Y hay más, chiquis. Claro, porque la militancia del ajuste no tiene pruritos, obviamente. A ver. Cumpleaños en tribu. La estrategia de los padres para gastar menos. Que gastar menos. Esa estoy, ¿eh? Esa estoy. Esa la hacen hasta los grandes, no solo los niños. Esa me parece bien. La Nación en Twitter. Cumple saludables. Sin papas fritas ni gaseosas. Crecen los festejos en las plazas. Claro que sí. Con manzana, boludo. Con manzana. O sea, yo cago a un cumpleaños. Que me das manzanas. En vez de papas fritas, digo, me estás choreando. Me levanto y me voy. Andá la gartelor. Para eso me quedo en mi casa, boludo. Y esta. Día de la madre. Regalale por WhatsApp un aforismo de José Naroski. Y claro, ¿cómo? Te lo va a agradecer tu mamá. Bueno, se viene el fin de semana el Día del Padre. Papi, te quiero mucho. Este es mi regalo. Por WhatsApp le mandás un aforismo de José Naroski. Yo te digo acá por la radio que te quiero un montón. Y ya está, amigas. Más que un aforismo de José Naroski. Sí, olvidate. Déjame que te lo diga. Déjame que te lo diga. Y hay más, claro. La torta frita navideña hace furor. Y desplaza al pan dulce y a los turrones. Para que vos te des cuenta de que estas cosas eran militancia de ajuste, solamente tenés que ver cómo estamos en el presente. Porque ya han pasado unos años de esto. ¿Cuál de todas esas tendencias que llegaron para quedarse, que te vende Clarín, como comer tierra, la torta frita navideña, tomar agua en vez de coca, quedaron? Ninguna quedó, chiquis. En Navidad yo no veo a nadie comiendo torta frita. No. No veo a nadie comiendo torta frita. O sea, la verdad, igual prefiero una torta frita que un pan dulce, pero de acá... Toda la vida. Yo, toda la vida. Si me preguntas a mí. Pero acá hay más, amiga, por supuesto. Tener un segundo hijo. Ah, militaron en serio. O sea, no fue una manera de... Fueron cuatro años. De hecho, daba para una sección. Sí, total. Directamente. Cosas que me encontré en internet, la habitancia del ajuste. Tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Claro que sí. Claro que sí. En esa estamos, ¿no? En esa estamos. Ahí coincido. Para mí tener hijos deteriora la salud mental de las personas. Obvio. Pero bueno. Y acá en TN, consejos para usar agua caliente, ducharse en 15 minutos, invitar, mezclar agua caliente y fría, usar una ducha con flor. Muy bueno. ¿Qué es una ducha con flor? Las que tienen la flor, ¿viste? Que tira así y que no cae chorrito. Dije, ¿quién es flor? Porque ahí aprovechás el agua. Florba nos duchamos juntas, no sé, no entiendo. Sí, aprovechá. Y mira esta. Mira, esta es la mejor. Esta es la mejor de todas. Combatí la ola de calor con la frescura de los astros. Claro que sí. Obvio que sí. Nada más fresco que los astros, chiquiturris. Bueno, acá lo tienen. Tiempo de salario emocional. ¿De qué se trata este nuevo beneficio laboral? Trabajar y ser feliz no solo depende de cuánto cobremos a fin de mes. Te contamos este concepto que viene pisando fuerte en Europa y que de a poco se está instalando en nuestro país. Salario emocional. No, son unos hijos de puta. No me digan que no es realmente mágico, chiquis. No me digan que no es realmente mágico. Comer tierra, qué caras chotas. Sí, Chipi, comer tierra es una de las notas de Clarín. Comer tierra no es una tendencia. Come tierra, como el libro. El famoso come tierra. Dolores Reyes. Come trapo, ¿eh? El desayuno a debate. Al final, ¿es bueno o no? No, qué hijos de puta. ¿Es bueno comer o no? Mirame, con el desayuno no. Con el desayuno no te metas, ¿eh? El almuerzo y el nuevo hábito de saltearlo. No. Claro, los nuevos hábitos de no comer. ¿Y en qué momento cometes? Ya te cagaron el desayuno que te dicen que te hace mal, que te saltes el almuerzo. ¿Qué mierda haces, boludo? La merienda nadie tiene tiempo nunca de comer. Claro. De pedo te seno y encima bichos. Directamente a cenar con harina de gusano. ¿Cómo la ves? ¿Cómo de tener un antojo de comida? No comiendo. No comiendo a la mañana, no comiendo a la mediodía. ¿Cuál es este método? No fumando porro desde ya. Y además, no se llamaría antojo ahí, porque si no comiste a la mañana, porque la nueva moda es saltear. Se llama hambre. Se llama tener hambre, no antojo. Sí. Si vos no almorzaste, porque está de moda no almorzar. Sí, igual me agarró mucho hambre con mi estado. Y eso que todas las notas eran sobre no comer, sobre la tendencia del nuevo no comer, chiquis, que la está rompiendo. En fin, hay un montonazo de mensajes. Agónica de hambre, sí, de repente. Hay un montonazo de mensajes. ¿Quién nos ha comido algún bicho alguna vez? Dice por acá. Bueno, los nenes chiquititos, a veces se comían las hormigas, se comían todo. Sí, yo me comía otro tipo de bicho. Sí, bueno, pero de más grande también, amiga. Lugan dice, Uy, mi mamá con el trauma generacional de ser juríes, cada vez que encontraba gorgojos en la harina, decía, en los campos de concentración, se mataban por poder comer proteína. Esa es la típica, yo la escuché, yo la escuché. Bueno, sabemos todos. Un montón. Sabemos todos que la mamá de Lugan era una de las directoras del organismo, lo sabemos. Lugan dice, el pan duro no es para hacer budín de pan, también. Sí, pan rallado. Pan rallado, pero pierde la funcionalidad del pancito. No te puede hacer un sanguchito con un budín de pan. No, no. Curter dice, O sí. O sí, agridulce. El pan duro yo lo uso para el gazpacho, dice Curter. Muy bueno. De hecho, compro pan y no dejo que se lo coman para que quede duro y poder hacer el gazpacho. Qué rico, el gazpacho. La sopa de tomate, riquísimo. Igual negarle pan a alguien. Sí, bueno, pero no le falta, me parece, la familia de Curter, pan. O sea, pueden comer otra cosa. Eso es cierto. Pepe dice, Les da asco comer bichos, pero en otros animales sintientes. No podía dejar pasar el momento activista. A mí es con humedad, amigo. A mí es con humedad. A mí sí. Y después comparten historias de que quedan 20 yaguaretes en el país. Yo no comparto ninguna historia de ningún yaguarete. Me cago en los yaguaretes. No. Me están provocando. ¿Qué querés? Me están provocando, viejo. Me están provocando. Bien merecido lo tienen los yaguaretes. No. Bien merecido que lo tienen. No. Hallaron el método más increíble para adelgazar, amiga. Comer tierra, por supuesto. Guarda con eso, que eso es para otro momento. Guarda con eso, ¿eh? Guarda con eso. Ahí está. A mí una vez me regatearon en la heladería, dice Curter. Y es tipo, estás comprando helado, no un producto de la canasta básica. Eso es cierto. Hay muchas cosas en las que no lo banco, pero eso lo banco. Entiendo que uno se quiere dar, o sea, tiene derecho también a darse un gustito. Sí. Es un helado, como que es una paja a base de arroz y nunca en tu vida poder consumir helado. Pero de ahí a regatear un helado y no sé si lo necesitas. No, viste. Podés quererlo mucho, pero con eso no sé. Chamuyate a alguien y que te inviten a tomar un helado. Pero una miseria digna, diría, dice Luan, diría Brandoni. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y Pepe está enojadísimo con nosotros y dice que somos un cago de risa porque nos gusta matar animales. Se enojó. Curter dice, Pato, ¿te acordás el otro día que te hablé del presentante español? Ese, bueno, con respecto a ese tema, el otro día mencionó la feria del libro de Argentina y dijo, ¿qué mal negocio los libros en Argentina si los argentinos no compran nada? Piratean todo. Dice, ¿qué le pasa? El otro día me mostró el Babi Checopar español. Curter, lo voy a traer un día, pero tengo que hacer un especial. Pepe dice, cuando Ken Broman cubrió la pobreza del señor Burns en nuestra nueva sección, ¿qué risa cuando les pasa? Dice, y Chippy dice, comer tierra, qué caras de chota. Sí, efectivamente lo son. Tremendo. Pero bueno, chiquis, como ven, hay gente que milita el ajuste, después hay gente que milita el veganismo como Pepe, que de repente nos odia por ser asesinos y hay gente que milita otras cosas. Tú eres militante antivoca, ferviente. Ferviente militante antivoca. Sí, absolutamente. Luconda es militante de Cris Morena. Absolutamente también. ¿O no? Sí. Tevi es militante de la hidrovía. Sí, Tevi es militante de la hidrovía y ahora es de gasoducto. Y ahora el gasoducto es una nueva militancia. Lo aceptaron en el movimiento y nada, está militando esa Tevi ahora. Está militando esa Tevi. Como verán, todos somos militantes de algunas cosas. Hay gente que milita el lenguaje inclusivo, hay gente que milita cada cosa, chiquis. Cada cosa. Que nada, me parece que estamos... El chocolate yo lo milito también. Vos, sos militante del Toblerón en particular, amiga. El fran. Oh, lo fran. Yo soy militante de la espinaca cruda, es algo que me gusta en la vida la espinaca cruda. Qué rica. A mí cruda no, pero la espinaca me encanta. A mí cruda me encanta, como kilos de espinaca cruda. Un buñuelito de espinaca. Ay, qué rico. Cris Morena es alta, nefasta, dice Curter. No te metas con... Está acá la... Mirá, mirá, se está poniendo loca. No la provoques, flaquito. No provoques a lo que está poniendo la mano así firme. No sabés si va a decir proceda o le va a pegar una piña al... Relax. Ahí está. Don't do it. Milita bola. Yo hay cosas con las que no me meto. A ver. No se metan con Cris Morena. Porque ahora tiene una facultad para toda la gente que siempre quiso ser una chiquitita y no pudo ser y llegué 35 años tarde. Una chiquitita me encanta. Así que... Que siempre quiso ser una chiquitita. Qué pilotucha. Qué pilotuchaza. Por la planta llegué. ¿Vos te escuchaste? Lo voy a cortar solo para que escuches los tontas. Te amo, amiga. Nunca cambies. Te amo. Te contó mi corazón. Para todos los que querían ser una chiquitita. Por lo tanto, llegué 27 años tarde de esa facultad. 27 años tarde. Tendrías que haber nacido en otra época, amiga. La puta madre. Qué miedo. ¿Vieron cuando salió Fran Ruiz Barlet? Salió en la asesina y está en la clase y está ahí. En la clase de Cris Morena. ¿Vos sentiste que te estaba llamando la mothership? Yo sentí que estaba ahí como, Fran, llegué un día, boludo. Ay, amiga. Bueno, ven, ahí está, chiquis. Hay gente que milita lo que quiere. Entonces, díganos de qué son militantes ustedes. Acá Curter hace una gran pregunta. ¿Qué dice? ¿Te enseñan a vomitar en esa facultad también? Seguramente. Seguramente. ¿Cómo no? Es muy probable. Sí, es multidisciplinaria. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es multidisciplinaria. Pepe dice, cuando Ken Brockman cubrió la pobreza del señor Rans en nuestra nueva sección, ¿qué risa cuando les pasa? Chipi, Chipi dice, comer tierra. Curter dice, Crismón de Alta Nefasta, Milita Bora. San se acabó, dice, no lo aceptaron en el movimiento a Tevi. Lo lidera. Lo fundó él. Lo fundó. Es el Alfredo Palacios del movimiento Pro Hidrovía. Luego dice, qué rica la espinaca cruda. Sí, hermano, sí. Yo sabía que no me ibas a fallar en esta. Me taparía. Me haría una frazada de espinaca cruda y me lo iría comiendo. Cruda no tanto, pero en todo el resto de sus maneras... Sí, te encanta. ¿Qué es lo que no te guste cruda, que la rompe? Te enseña a vomitar en esa escuela, pero te va a curtir y dice, o sea, esas cosas que enseña la Cris a los chicos. Buen, dice Topo. Bueno, ahí está. Topo Linodos. Hola, amigo. Estamos hablando de cosas que uno milita. Hemos visto aquí, hemos hecho un resumen de la militancia y el ajuste durante el macrismo y queremos que nos cuenten ustedes qué cosas militan fervientemente. Oh, yeah. Al 11-566-556-27, ese es nuestro WhatsApp ahí se pueden comunicar 11-566-556-27 o arroba Cítrica Radio. Imagínate militar a Kolfas, dice Curta. No conozco a nadie. La verdad que no hay nadie. Milito, hazlo usted mismo, dice Topo. Es cierto, gracias a él yo arreglé mi estufa, impulsado por ese movimiento. Y bueno, hay gente que milita de todo, chiquis, así que comentenlo en las redes y llegaron mensajes de las fábricas que nos escuchan y que quieren saluditos. Hola, mis amores. Saludos a todas las fábricas. A Bicul, a Magma, a Equibus, a Ferrum, a el Sanatorio Toys, a la Muni de la Nuzi de Avellaneda que también escuchan, a la gente de la ANSES de acá, a todos los que escuchan, besote enorme, los amamos. Y este tema tiene tu TF para alegrarnos en la mañana. Sí, arrancamos con Gorilas. Feel Good Inc.